Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer simposio de energía. Jóvenes por el futuro de la energía que organizan la METSI y la CEDENER. El día de hoy tenemos el taller geología de operaciones con Alex Martín y Carl Pérez, ambos de Repsol. Antes de cederles la palabra solamente queremos comentarles que todos van a tener los micrófonos abiertos. Si tienen alguna duda en lo que en la presentación de nuestros panelistas. Pueden hacerlo con total libertad. Solo les pedimos por favor mantener silenciados sus micrófonos, levantar la mano para poder cederles la palabra. Otra cosa importante que queríamos comentarles es que hubo un pequeño ajuste en el calendario. Entonces este sería el único el único curso de geología de operaciones con nuestros panelistas, pero la sesión estará disponible más adelante tanto en nuestras redes sociales como en la página web de la METSI. Sin más por el momento, Carl, Alex, adelante. Muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos, bienvenidos al curso de geología de operaciones. Esta es una breve introducción, resumen de algunas cosas que hemos querido rescatar para estudiantes universitarios y profesionales del rubro energético con el fin de compartir experiencias y conocimientos. Como dice Antonio, no es fácil resumir esto solo en unos slides, así como tampoco es el fin que sea un curso de interpretación petrofísica o análisis de parámetros. Es más, un quick look con mucho cariño para todos ustedes. Quien les habla es Carl Pérez, soy geólogo de operaciones basado en México y a mi lado tengo el gusto de compartir con Alex Martín, geólogo de operaciones basado en Houston. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias Carl por darme paso. Aquí voy a comentar brevemente la agenda que vamos a seguir el día de hoy para este curso de geología de operaciones en el que estamos muy contentos de participar tanto Carl como yo. Entonces, bueno, primeramente vamos a comentar un poco rasgos generales, como una introducción sobre lo que es nuestro trabajo como geólogos de operaciones, tanto en oficina como en el campo, lo que vienen siendo los geólogos que trabajan en la locación. Después vamos a comentar un poco sobre los rasgos generales de nuestro trabajo en las tres fases de la ejecución de los pozos de petróleo y gas. Entonces, vamos a comentar primero cuáles son nuestras nuestras funciones durante la planificación de los mismos, después durante la perforación y ejecución de los pozos y luego, por supuesto, también vamos a comentar lo que lo que son nuestras funciones en la etapa final de cierre, una vez que el pozo se ha perforado. Después vamos a comentar brevemente la parte de administración de contratos, ya que nosotros como geólogos de operaciones manejamos bastantes servicios geológicos y proveedores que nos dan servicio y queremos también un poco contar esa parte que a veces en la universidad es algo que no se explica mucho o no se tiene muy en cuenta porque no es una parte tan técnica del trabajo, pero que luego cuando te enfrentas a la realidad en la industria sí que es verdad que es una parte muy importante de nuestras tareas. Entonces, al menos quisiéramos mencionar la parte de administración de contratos para servicios geológicos. Después vamos a ir hablando en detalle, en profundidad, de cada uno de los servicios geológicos que trabajamos, con los que trabajamos principalmente, que sería el servicio de control geológico. Esta parte la va a explicar Carl Pérez. Después yo voy a comentar lo que son los servicios de registros eléctricos durante la perforación y geonavegación y también voy a hablar de la parte de adquisición de núcleos en la locación y luego por supuesto su manejo, su transporte, su preservación y los tipos de análisis que hacemos de los mismos en laboratorio. Después Carl va a terminar con una sección específica sobre registros eléctricos de wireline, que son los que se realizan a través de cable, posteriores a la perforación de los pozos y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la cual vamos a tratar al menos de responder todas las preguntas que se vayan saliendo en el chat y para finalizar vamos a hacer un test muy sencillo, van a ser pocas preguntas solamente para nuestro control, o sea esto no tiene ningún propósito más que para nosotros un poco comentar, luego vamos a ir revisando las respuestas para cada una de esas preguntas y vamos a ver pues qué es lo que respondió a la mayoría, si más o menos habéis un poco seguido el hilo de la presentación y si han quedado claros los conceptos y las cosas que os queríamos transmitir el día de hoy y si hay alguna pregunta que no ha quedado muy clara por las respuestas que se han dado pues así la podemos también aclarar para que todos os vayáis al menos con los aspectos más importantes de lo que es nuestro trabajo en el día a día como geólogos de operaciones en la industria petrolera. Así que bueno eso sería todo con respecto a la agenda, si queréis pasamos a la siguiente y vamos ahora a presentarnos brevemente para que nos conozcáis un poco más a Carl Pérez y a mí pues bueno por mi parte yo soy Alex Martín, soy originalmente de España, llevo trabajando 13 años en Repsol, actualmente me encuentro basado en Houston, en Estados Unidos y bueno he trabajado en diferentes proyectos por todo el mundo al igual que Carl, empecé mi carrera en Argelia, luego estuve trabajando en rotación en Venezuela y en Marruecos y ya una vez que me asignaron a la oficina de Houston, Estados Unidos, empecé a trabajar en proyectos en Alaska y Golfo de México principalmente y y ahora ya llevo un año trabajando en el proyecto de Repsol en México que como sabéis es un proyecto que actualmente tenemos costa afuera y para mí ha sido una experiencia muy buena ya que nunca había trabajado en México pero sí tenía experiencia en la parte del Golfo de lo que es Estados Unidos, entonces bueno pues ahí hemos estado trabajando, las operaciones han ido muy bien, sí que es verdad que nos hemos enfrentado a varios retos al perforar cinco pozos en medio de la pandemia de COVID-19 a la que nos hemos enfrentado en todo el mundo pero bueno a pesar de esas dificultades a las cuales nos enfrentábamos hemos conseguido pues perforar cinco pozos en estos dos años y exitosamente hemos podido adquirir la información que necesitábamos en esos pozos exploratorios y de delineamiento. Entonces bueno pues como veis he trabajado en proyectos en tierra, en proyectos en aguas en costa afuera, en diferentes países, en diferentes lugares y bueno en la parte de introducción ahí os vamos a mostrar unas unas fotos de esas diferentes áreas en las que hemos trabajado porque en cada una de ellas nos encontramos con diferentes retos entonces bueno ya vamos a hablar un poco más en particular después de cada una de estas de estas zonas. Así que bueno le doy paso a mi compañero Carl. Gracias Alex. Bueno de manera paralela yo nací en Lima, Perú. También he tenido una cantidad de años bastante similar a la de Alex Martín. Experiencia en perforación de pozos tanto en social como offshore como él venía comentando en un momento en el cual disminuyó la actividad en Perú. Entonces empezamos a hacer planificaciones para proyectos de otros países pasando por Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia. Tuve la oportunidad de ir también a Trinidad y Tobago para algunos proyectos de desarrollo y campañas en Guyana y México que es el proyecto en el cual ahorita estoy involucrado junto con Alex. Como dice Alex no ha sido fácil hacer este trabajo en condiciones de retos ya identificados previamente como lo que son bueno ya los van a ver más adelante pero acá ha habido un ha habido un suceso que ha sido global que ha sido el tema de la pandemia que nos ha puesto pues en jaque hemos hecho algunas improvisaciones para poder salir adelante y hemos logrado superar satisfactoriamente con pozos sin sin mayores este consecuencias y creo que es algo que debemos rescatar que cualquier geólogo de operaciones tiene que estar siempre listo para cualquier cosa que pueda suceder para las planificadas y hasta para las que no se pueden planificar. Gracias, pasemos al siguiente slide. Alex, si es tú creo. Sí, muchas gracias Carl. Pues nada, entonces vamos a comenzar ahora con la primera sección del curso, que es la sección introductoria en la cual os queríamos comentar primeramente lo que son las funciones del geólogo de operaciones para que tengáis una idea de al menos las principales funciones que realizamos. Quiero aclarar que en el caso particular de Carl y yo ahora mismo, nuestro puesto es geólogo de operaciones senior y es un puesto de oficina. Entonces trabajamos en mi caso en la ciudad de Houston, en el caso de Carl en la ciudad de México, pero cuando estamos operando, cuando estamos perforando los pozos tanto exploratorios como de delineamiento, siempre tenemos también un geólogo en el pozo, en un geólogo en la locación. Entonces primero voy a hablar de lo que son nuestras funciones de oficina, para los geólogos de operaciones que trabajamos en oficina y luego Carl nos va a comentar un poco las funciones de los geólogos que tenemos en locación. Entonces bueno, una de las cosas, de las principales funciones que tenemos es durante la planificación de los pozos, es preparar lo que viene siendo la parte de contratos, pues el alcance de trabajo, la evaluación técnica de los diferentes proveedores que participan en la licitación para los diferentes servicios geológicos y luego ya una vez que tenemos esos servicios adjudicados a los proveedores, preparamos los documentos con los protocolos para cada uno de los mismos y realizamos las certificaciones diarias de los costes de cada uno de esos servicios, tanto de personal como de servicios asociados, ya sean equipos, herramientas, lo que sea. Después, durante la planificación también realizamos lo que viene siendo el plan de adquisición de datos, entonces ahí preparamos un programa detallado con la frecuencia de muestreo para lo que vienen siendo recortes, ya sea muestras secas o húmedas, muestras de geoquímica, muestras de lodo, etcétera. También planificamos los registros que queremos adquirir en cada una de las secciones del pozo, tanto durante la perforación como después con cable y si en el caso de que se vayan a adquirir núcleos, ya sean convencionales o de pared, pues también preparamos el programa de adquisición de esos núcleos. Luego, como comentaba, también preparamos los procedimientos para cada uno de los servicios geológicos y, muy importante, los árboles de decisión, que son críticos para ayudar a la toma de decisiones durante la operación. Entonces, sobre todo para lo que son los puntos críticos del pozo como definición de profundidad de los revestimientos o los puntos para tomar núcleos o la profundidad final del pozo, pues lo que hacemos es que establecemos un árbol de decisión previamente al comienzo de las operaciones para que en el caso de que, por ejemplo, nos quedemos sin conexión a internet en el pozo porque hay un problema con el internet satelital o lo que sea, para que entonces nuestro personal que está en la locación sepa perfectamente lo que tiene que hacer. Después, otra de las cosas que hacemos también durante esa etapa previa a la ejecución es la supervisión del control y el control de calidad de las herramientas que vamos a utilizar, lo que llamamos un QA-QC. Entonces, eso antes lo hacíamos de manera presencial, a partir de la pandemia lo empezamos a hacer de forma remota, tanto en México como en Bolivia, en las operaciones que hemos tenido en este último año y medio, dos años, y la verdad que ha funcionado muy bien porque lo que hacemos es que tenemos al representante o al técnico de la compañía de servicios mostrándonos por videollamada los diferentes test que van haciendo en cada una de las herramientas, tanto de las principales como de las de backup y entonces nosotros después, ellos nos comparten también la documentación de esa revisión de tal de las herramientas que vamos a utilizar y nosotros la revisamos y entonces aprobamos que estas herramientas están listas para ser movilizadas a la base, donde tengamos la base en ese momento y luego de ahí las herramientas se mueven a la locación del pozo. Entonces, estas serían un poco las funciones principales que realizamos, sobre todo lo que es en la etapa de planificación. Vale, y ahora en la siguiente diapositiva vamos a mostrar lo que vienen siendo las funciones que realizamos durante la operación. Entonces, principalmente lo que hacemos es obviamente el seguimiento y supervisión de las operaciones geológicas, ya sean de perforación, como de toma de núcleos, como de toma de registros eléctricos con cable. Entonces, ahora tenemos muchas herramientas de tiempo real que nos permiten realizar este seguimiento de forma remota y entonces lo que hacemos es que participamos diariamente también en las reuniones operativas que tenemos todos los días temprano en la mañana en la que está involucrado todo el equipo de proyecto, ya sean los ingenieros de perforación, la gente de logística, de seguridad medio ambiente, nosotros y ahí pues damos una actualización cada uno de cada una de las áreas de cómo van las operaciones. Entonces, esa sería una de las funciones principales durante lo que viene siendo la perforación y la ejecución de los pozos. Después, también una de las funciones principales que realizamos, que esta es más de la etapa post-drill o de la etapa ya posterior a la perforación de los pozos, es la revisión, recopilación y revisión de toda la información adquirida durante la ejecución. Entonces, revisamos toda esa información, los registros eléctricos, los parámetros de perforación que se han adquirido, etcétera, los datos de gas, de litología, todo. Entonces, lo que hacemos es que hacemos una revisión, le damos retroalimentación a nuestro proveedor en el caso de que haya que hacer cambios o actualizaciones en esos documentos finales y una vez estén listos todos esos informes finales, los compartimos con las autoridades pertinentes, así como con los socios que participan en el proyecto y también lo compartimos con nuestro grupo interno dentro de lo que es Repsol, porque tenemos un grupo específico que se dedica al manejo de información. Entonces, ellos son los que luego se encargan de que esa información esté almacenada en el lugar adecuado dentro de un SharePoint o lo que sea, ¿no? Para que no se pierda nada de la información adquirida durante las operaciones. Y luego también otra de las cosas que realizamos, otra de las funciones principales que realizamos es la gestión de los envíos de todas las muestras geológicas que se adquieren, ya sean recortes, núcleos convencionales, núcleos de pared, muestras de fluido adquiridas durante los registros eléctricos o durante el test, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos es el seguimiento junto con nuestro grupo de logística para asegurarnos de dónde están esas muestras en cada momento y también para confirmar que llegan al laboratorio o al almacén correspondiente, que llegan en buenas condiciones. Y también colaboramos con el grupo de estudio regional de geología para lo que viene siendo el análisis, ¿no? Porque una vez que ya se adquieren esas muestras y se envían a los diferentes laboratorios, lo que hacemos es que colaboramos con el grupo del proyecto para hacer seguimiento a todos esos análisis que se realizan de manera posterior, ¿no? Y es muy importante porque al final el objetivo de perforar estos pozos exploratorios y de delineamiento es adquirir de información y esa información añade un valor a los proyectos, ¿no? Entonces, nosotros nos aseguramos de que, pues eso, ¿no? De que las muestras estén en buen estado, que lleguen a tiempo a los laboratorios y que tenemos todos los análisis listos para compartir con los petrofísicos, con los geólogos regionales para realmente tener las conclusiones lo más pronto posible, ¿no? de todos estos estudios. Y bueno, estas son solamente algunas de las principales funciones que realizamos desde el punto de vista del geólogo de operaciones. Ahora voy a dar paso a Carl para que os comente también lo que son las funciones de nuestros geólogos de pozo en las locaciones en las que perforamos. Así que adelante, Carl. Gracias, Alex. Como parte de la función del geólogo de operaciones, como lo comentó Alex, es que muchas veces nosotros migramos de nuestra actividad en oficina a nuestra actividad en campo. Como pueden ver en la fotografía, hay un geólogo de pozo, uno de ellos es externo y el otro es geólogo de pozo, pero que también ha sido geólogo de operaciones, es Oscar Pérez, que él suele trabajar en Madrid. Entonces, como nosotros estábamos llevando el proyecto desde un principio, hemos tomado prestado del área de geología de operaciones España, su aplicación, pues para tener presencia de nosotros en campo, mientras nosotros nos desempeñamos desde oficina, todas las cosas que ha explicado Alex y otros detalles mayores. También tuve la oportunidad de pasar por lo mismo en una actividad en Bolivia, en la cual estuve involucrado un año y medio aproximadamente, en la cual contaron conmigo como geólogo de pozo y acá hay algunas cosas que tanto Alex como yo hemos compilado, de las cosas que nosotros solemos hacer, o sea, un resumen de nuestras funciones principales. No se limita a esto, pero a fin pedagógico estamos incluyendo cinco principales, que son básicamente la gestión con contratistas en campo, tanto con la gente de registros eléctricos, basta con decir que debemos nosotros estar muy atentos a que estas herramientas lleguen a tiempo, de que estén funcionando, de que estén completas, de que estén probadas. Todo eso es nuestra responsabilidad mientras estamos en campo. Control geológico. La labor del geólogo de pozo es muy importante porque ellos son los ojos y oídos de la compañía y también el control de calidad que nosotros podamos hacer sirve como fuente principal de información hacia el resto del equipo. Entonces, lo que nosotros transmitimos es lo que ha sido visado por Repsol. Registro durante la perforación, bueno, durante el login-wide drilling, ahora con este tema de la conectividad a internet es mucho más sencillo que se puede hacer un control de calidad en oficina también. Sin embargo, en campo hay cosas que uno no ve, que tiene que ir monitoreando para que no haya ningún problema en la transmisión de esta información, que los sensores estén leyendo de manera adecuada, o la comunicación con otras áreas como la que es perforación, para poder tener todo correctamente funcionando. Durante la toma de núcleo, de la misma manera, es un proceso muy minucioso que es 24 horas, 7 días, independientemente de las horas de sueño, exige que nosotros estemos pendientes ahí durante toda la actividad y monitoreo de presión de poros. Por más que haya una persona que sea especialista en presión de poros, nosotros hacemos el control de calidad de que toda la información que ellos están transmitiendo hacia nosotros, pues, sea correcta y que también ellos estén nutridos de la última versión de los parámetros medidos y también de que no se esté escapando nada en sus reportes. La comunicación y refuerzo en cumplimiento del programa y de cambios es algo muy minucioso, pero también muy difícil a veces de realizarse, porque todos los geólogos de POSE en algún momento tenemos que dormir y en ese momento, apenas nos despertamos, tenemos que ponernos a corriente en 5 minutos para continuar laburando. No es el geólogo de POSE que trabaja 8 horas y el resto se pone a ver televisión o se pone a estar jugando o hablando con la familia. A veces, sinceramente, no hay tiempo. Es una labor muy exigida y eso es importante resaltar. Interacción con personal de perforación en campo, participar en reuniones diarias y seguimiento de actividades de HCE es una actividad que debemos estar llenándolo a toda parte que vayamos. Si vamos a la cabina de registros o la de mallogging o hablamos con el personal de coring, tenemos que estar siempre con una camiseta de HCE para que se tengan en cuenta el llenado de las tarjetas de seguridad, que todo se realice con orden y limpieza dentro de los protocolos que Repsol establece, que va más allá muchas veces de lo que marca la norma de cada país. La preparación de los reportes diarios, el DGR, distribución del mismo, incluyendo información sobre litologías, datos de gas y registros. Si bien esto es leído, cargado e interpretado por la cabina de mallogging, es nuestra labor ver que todo eso tenga coherencia con lo que estamos teniendo en los parámetros, con lo que estamos teniendo en Logging Wide Drilling y también que los archivos estén correctos. Entonces, eso también es una exigencia muy minuciosa en horas de la mañana. Preparación del reporte final del pozo, el cual recopila toda la información relevante del pozo. El Welsa Geology Report o reporte del geólogo de pozo es muy importante porque hay cosas que a veces no se transmite al geólogo de operaciones y se queda todo en campo. Entonces, este debe reflejar todas las actividades, también como buen desempeño y también las lecciones aprendidas y cosas que tenemos que mejorar para una siguiente campaña. Y si ha habido alguna observación hacia algún proveedor o un contratista que es importante señalar en el reporte, se realiza ahí. La recopilación de lecciones aprendidas durante las operaciones para ver el área de mejora para el futuro es lo que he comentado en el párrafo anterior. Alex, creo que la siguiente es tuya. Carlos. Ah, perdón. Carlos, lamento interrumpirte. Tenemos una manita levantada de Ibeku Gecka. Adelante. Sí. Hola. 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 Parece que no está funcionando su micrófono, tal vez. Sí. No se preocupen. Igual al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Así que van a tener la oportunidad de hacerlo nuevamente. Continuamos entonces. Bueno, en este slide se toca un protocolo muy importante que aplicamos en Repsol y es las comunicaciones entre el geólogo de pozo y el geólogo de operaciones. Podemos ver en este slide como Repsol. ¿Ven mi puntero, no? Bueno. ¿Hola? Sí, se ve el puntero. Sí, sí lo vemos, Carl. Ok. Este es el geólogo de operaciones. Se ha puesto acá un color como de concreto para señalar de que estamos hablando de oficina. El superintendente de perforación, que también se encuentra en oficina. Y el representante de los proveedores de servicios, que también está en oficina. La interacción entre nosotros es diaria. Nosotros hablamos directamente con el superintendente de perforación, que muchas veces es una contratista. Y la interacción de nosotros con el geólogo de pozo es diaria. Tenemos un reporte en la mañana, un reporte en la tarde-noche. Así como el superintendente de perforación habla con el company man o supervisor de perforación en campo. Los proveedores de servicios hacen lo mismo con sus proveedores de servicio a bordo. Y entre ellos interactúan. El geólogo de pozo habla con el company man. El company man habla con el proveedor de servicios. Y el geólogo de pozo habla con el proveedor de servicios también. Hemos preferido esta manera para evitar que haya diferentes mensajes entre el company man y el geólogo de operaciones. O otra comunicación cruzada entre el geólogo de pozo y el superintendente de perforación. Que a veces no cuentan ellos con toda la información. Entonces, si hay momento de tomar alguna decisión importante, es mejor que sea a través del geólogo de operaciones. Eso es lo que queremos resumir con esta imagen. Y ahora sí le doy pase a Alex con el siguiente slide. Hola, Carl. Muchas gracias. Pues bueno, como comentaba antes, también queríamos mostrar un poco con nuestra experiencia. Queríamos comentar un poco cómo se opera o cómo se trabaja en diferentes áreas. Normalmente las operaciones exploratorias tienen lugar en áreas remotas. Entonces, bueno, pues queríamos mostraros algunas fotografías para comenzar. Para que vierais de diferentes lugares donde hemos trabajado. Entonces, estas primeras fotos que veis aquí son de Alaska. Son específicamente del North Slope, que es la costa del norte del estado de Alaska. Y bueno, una pieza clave de estas operaciones exploratorias es que solo podemos perforar los pozos durante el invierno. Porque al ser un área muy remota y estar en una zona de tundra, necesitamos construir carreteras de hielo para poder acceder a las locaciones donde vamos a perforar los pozos. Entonces, por eso queríamos mostrar aquí arriba a la izquierda, veis, lo que es una carretera de hielo. Entonces, tenemos un equipo dedicado exclusivamente al mantenimiento de las mismas. Como veis, tienen indicadores a ambos lados. Ya que hay veces que hay muy poca luz o se diferencia bastante mal lo que es la nieve que hay fuera de la carretera y la carretera de hielo porque todo es al final del mismo color. Entonces, esos indicadores son necesarios desde el punto de vista de seguridad. Y bueno, pues ahí hemos mostrado también alguna foto más en la que podéis ver lo que viene siendo el taladro. Entonces, ahí veis que los taladros están completamente aislados. O sea, dentro de lo que es esa carcasa azul que veis ahí, pues tenemos lo que viene siendo las diferentes partes del pozo, las diferentes cabinas. Hay veces que tenemos cabinas que están anexas al taladro y están pegadas, ¿no? Para que la gente no pase mucho tiempo afuera, ¿no? Y cuando estamos afuera de lo que viene siendo la oficina o el taladro, como veis tenemos un equipo que se llama equipo ártico, que bueno, pues básicamente ropa y calzado diseñado con los mismos materiales que utilizan para la NASA, ¿no? Los astronautas, o sea, para que os hagáis una idea de esos equipos que usamos cuando trabajamos ahí, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar por cinco años allí, tres años con Repsol en rotación, ya que vivía en Houston. Y luego estuve dos años viviendo en Anchorage trabajando con Oilsearch, que es una empresa petrolera australiana. Y bueno, pues Repsol es socio en ese proyecto y algunos empleados de Repsol fuimos por dos años para trabajar en la oficina de Oilsearch allí en Anchorage, en Alaska, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía interesante, antes de profundizar en los detalles técnicos, también contaros un poco los principales retos a los que nos enfrentamos en cada una de estas operaciones, en cada una de las diferentes áreas remotas en las que hemos trabajado o trabajamos actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era un poco lo que quería comentar así de la parte de Alaska. También es cierto que otro de los problemas a los que nos enfrentábamos ahí diariamente era obviamente las bajas temperaturas, ¿no? Vamos a operar hasta 55 grados bajo cero. Por debajo de esa temperatura teníamos que parar las operaciones muchas veces porque, bueno, era inviable, ¿no? Ya trabajar a esas temperaturas. Y, bueno, pues había que cuidarse mucho, como he comentado antes, con los equipos árticos porque teníamos que evitar la congelación, ¿no? De cualquier parte del cuerpo. Entonces, yo creo que eso es otro de las cosas importantes que queríamos mencionar hoy. Y también el último punto que quería comentar de las operaciones en el North Slope en Alaska es con respecto a la vida salvaje, ¿no? Pues bueno, como es una zona muy remota, muy salvaje y hay muy poca población ahí, ¿no? Hay algún asentamiento, algún poblado así de los nativos de Alaska, pero son muy pequeños y están muy aislados y distantes entre sí. Entonces, pues bueno, tenemos bueyes almizcleros, zorros, osos polares, etcétera, ¿no? Entonces teníamos una alarma específica en los pozos para cuando teníamos presencia de oso polar cerca de la locación, ¿no? Entonces, pues bueno, son operaciones muy complejas, como veis, en todos los sentidos. Pero bueno, sí que es verdad que exitosamente hemos podido perforar bastantes pozos desde el 2012 que Repsol comenzó a perforar en el North Slope y bueno, y en particular yo he tenido la suerte de haber podido participar en este proyecto tan interesante, ¿no? Así que bueno, eso es todo con respecto a lo que son las operaciones en Alaska. Podemos pasar, si queréis, a la siguiente diapositiva. Ok. De la misma manera que tienen los riesgos ahí de Alaska y Alex, su lucha contra los osos polares, a manera de broma, pasa lo mismo también para nosotros en la zona de la selva peruana, el subandino boliviano y desierto de Argelia. Hay algunos retos que enfrentamos que están, por ejemplo, podemos subdividir a enfermedades tropicales para las cuales algunos tienen vacuna, algunos no, como lo que son la malaria, la hechmaniasis, el mal de Chagas, que hace que no sea tan fácil porque impacta el saber que compañeros del área o hasta de habitación las padecen y hacen valorar más, seguir los cuidados que nos recomienda la gente de HCE. Por otra parte, también tenemos presencia de animales, por ser zona tropical, así como en México tenemos animales muy peligrosos de los cuales nadie está a salvo de picaduras, mordeduras de reptiles, algunos ríos están con pirañas, tenemos mamíferos tales como el jaguar de acá o algunos más temidos, incluso como lo que es una manada de majás, que son jabalís salvajes sudamericanos, que son muy peligrosos. Y desde el punto de vista de población, bueno, hay zonas de colonias, pero también zonas donde hay presente personas no contactadas, que son pequeñas civilizaciones que están voluntariamente aisladas. Entonces esto hace que no sea tan sencillo ir a pedirles ayuda o pedirles que se alejen si es que se están acercando a nosotros, porque hay que seguir todo un protocolo con el relacionista comunitario respectivo. Una de las cosas también referentes a la presencia de poblaciones es que no estamos libres de secuestros, de bloqueos de carretera afectando la logística de la perforación. Entonces, robos de equipos, especialmente en las campañas sísmicas, en el narcoterrorismo y otros referentes. Las imágenes están muy buenas, sobre todo acá en el caso de la selva peruana, en el cual vemos que no existe un acceso carrozable, todo es por vía aérea, entonces es casi exclusivamente necesario hacer que todo se transporte por helicóptero. Todo y cada uno de estos fragmentos tiene que ser transportado por esa vía y es así como hemos venido trabajando. En el caso del subandino boliviano, sí hay presencia de carreteras, pero hay otras limitaciones que ya he comentado y acá tenemos un ejemplo de la bonita vista que vemos en la madrugada, en el cual tenemos presencia de unos vibros, que son estos camiones que se usan como fuentes para el BCP. Y acá, Alex, en su experiencia en el desierto de Argelia, de la misma manera, los riesgos y peligros que existen en un desierto, pues son también muchos. Alex, no sé si quieres acotar algo de Argelia, alguna experiencia que hayas visto en el desierto. Sí, no, en realidad, sobre Argelia y las operaciones que Repsol en general ha llevado durante muchos años, tanto en el desierto de Libia como en el de Argelia o Egipto, es que, bueno, tenemos también el tema del terrorismo, ¿no? Entonces, tenemos normalmente las locaciones valladas, con espino, tenemos militares y un equipo muy grande, un despliegue grande de seguridad, ¿no? Para proteger a todos los empleados y empleadas de la empresa que estén trabajando en la locación y, obviamente, pues también nos enfrentamos, como decías, en la selva, ¿no? A retos desde el punto de vista de vida salvaje, ¿no? Con varias especies de arañas o serpientes venenosas, etcétera. Y, bueno, y al contrario de lo que hablaba en Alaska, en este caso también nos enfrentamos a temperaturas extremas, pero desde el otro lado, ¿no? Pues eso, las temperaturas de más de 50 grados centígrados, ¿no? Y entonces también hay un límite en el que ya realmente no puedes seguir operando porque las temperaturas son demasiado altas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está claro que en cada una de las áreas en las que hemos trabajado siempre nos hemos enfrentado a diferentes situaciones y retos, pero que, bueno, es verdad que al final con el esfuerzo de todos y el trabajo en equipo se consigue operar y, bueno, y al final se realizan operaciones de forma segura y, bueno, y ahí seguimos trabajando y mejorando cada día, ¿no, Carl? Así que eso sería todo desde el punto de vista de operaciones desérticas, ¿no? En tierra. Bueno, ya he hablado de la estepa, tierra, y ahora nos vamos un poquito al agua. Otro ejemplo de operaciones remotas son los pozos costafuera. Vemos a manera de ejemplo esta figura de la Comisión Nacional de Hidrocarburo, pero estamos citando esta imagen porque es justo donde nosotros hemos tenido presencia, tanto en los Jackups, que es esta plataforma que baja sus patitas, por así decirlo, y hace que la plataforma esté estable apoyándose en el fondo marino. También hemos tenido la oportunidad de trabajar en plataformas semisumergibles, en los cuales es básicamente un gran flotador y está teniendo contacto exclusivamente con lo que es el RISER hasta el fondo del mismo. Y el ejemplo más cercano es el último, el de aguas ultraprofundas, de barcos de perforación o también llamados en inglés Drill Ships, en los cuales también están permanentemente trabajando en aguas ultraprofundas, para la redundancia, pero acá usan unos compensadores para tratar de mantener estable la embarcación. Acá tenemos unas imágenes justo de algunos proyectos de semisumergible, en el cual hemos estado Alex y yo, de Colombia, el pozo Siluro, unos cuantos ejemplos de, tenemos un Drill Ships Aruba, el pozo Bombini, en Yacap, en Guyana, el pozo Carapa, y un próximo que vamos a hacer el próximo año, que está coordinándolo Alex, Yacap, Trineto, Wow, que ha sido de un proyecto de desarrollo, y este es el más reciente, ¿no? Un Drill Ships en México, donde hemos perforado este año dos pozos, y pues con el Estena Drill Max, Ice Max, perdón. Alex, esta es, te toca a ti. Dale, gracias Carl. Y bueno, con lo que respecta a los estudios geofísicos, arqueológicos y geotécnicos previos a la perforación, queríamos en particular mostrar algunas de las operaciones de este tipo que nosotros hemos realizado, ¿no? Porque, como comentaba Carl, utilizamos diferentes tipos de plataformas o barcos de perforación en función de la lámina de agua, pero muchas veces necesitamos hacer un estudio arqueológico previo, o un estudio geotécnico, geofísico, antes de comentar las operaciones de perforación. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de los estudios de arqueología submarina, tenéis un par de fotos abajo a la izquierda, y ahí mostramos, por ejemplo, un barco hundido, ¿no? Que encontramos haciendo ese estudio de arqueología previo a la perforación del pozo. Entonces, es clave, porque en esos estudios arqueológicos nos hemos encontrado desde barcos hasta una silla o simplemente bioconstrucciones, ¿no? De fondo marino, de diferentes tipos de animales, etcétera. Entonces, así nosotros evitamos, ¿no? Este tipo de cosas a la hora de definir lo que es la locación final del pozo que vamos a perforar posteriormente, ¿no? Y luego, también realizamos normalmente surveys geofísicos en los que tenemos un detalle mucho mejor de lo que es nuestro fondo marino y nos ayuda a entender lo que es el fondo marino y la parte superficial más somera donde vamos a perforar. Y luego, normalmente, posteriormente a lo que viene siendo ese estudio geofísico, realizamos un estudio geotécnico también. Entonces, realizamos perforaciones someras de hasta 40 a 50 metros de profundidad en el fondo marino e incluso, a veces, también tomamos muestras, tomamos testigos continuos que luego analizamos en laboratorio y nos ayuda a entender la comprensibilidad de ese fondo marino, de esa roca. Y, por ejemplo, ahora en el proyecto en el que Carl mencionaba que yo estoy trabajando en Atlántico, en ese proyecto vamos a realizar un survey geotécnico y vamos a tomar muestras. Entonces, una vez le hicimos ese estudio ya vamos a saber si esa zona es apta para asentar las patas de la YACAP que estaba mostrando Carl previamente en la otra diapositiva, ¿no? Porque cuando perforamos pozos en aguas someras lo hacemos a través de estas plataformas de YACAP que tienen tres patas que hay que hincar en el fondo marino. Entonces, con estos estudios previos nos aseguramos que no vamos a tener problemas de asentamiento para las patas en ese lugar en particular, ¿no? Así que creo que alguien está levantando la mano. No sé si hay alguien que quiera comentar. Tenemos a José Pascual Lugo. José. Hola, adelante. Bueno, si no, podemos siempre resolver las preguntas que se dejen en el chat después al final de la sesión. Quiero recordar que tenemos una sesión de media hora de preguntas y respuestas. Así que no os preocupéis. Ahí pueden poner todas las preguntas en el chat y luego las iremos respondiendo. No hay ningún problema. Vale. Bueno, entonces yo creo que esto sería todo, ¿no, Carl? Por la parte de los estudios previos a la perforación en proyectos a costa afuera. Y ya si queréis podemos pasar a la siguiente. Correcto. A ver. Muy bien. Pasamos al módulo 2 de la planificación a la ejecución y cierre. Bueno, este es un pequeño esquema, bastante básico, pero que explica que pasamos tres episodios principales. Algunos hacen estas subdivisiones en visualización, planificación, en cinco o seis fases, de acuerdo a lo que indica el Project Management Institute. Pero nosotros, a manera práctica, estamos ahorita sintetizándolo en tres. Planificación, ejecución y cierre. Las fases de un post-exploratorio y de delineamiento. La planificación. Acá está definido como que es la etapa que se visualizan, conceptualizan y planean los detalles del proyecto, tanto a nivel técnico, o sea, ingeniería, operativo y económico. Se participan los socios, los alcances y la manera como esto va a ser espallado, como es que va a ser ejecutado para pedir un consenso y aprobación. Se entregan una serie de documentos para cumplir con los hitos, los cuales son clave para comenzar el proyecto a tiempo. Un grupo interno de revisión es encargado de mantener la calidad y anticipar imprevistos. Esto básicamente es que los especialistas de perforación, los especialistas de operaciones geológicas, los geofísicos, los petrofísicos, todos están trabajando en conjunto para preparar estos documentos y llevarlo sujeto a un control de calidad para que este proyecto que nosotros consideramos de que vale la pena perforar, pues sea viable. Se lleva a cabo coordinaciones con proveedores para la movilización de herramienta, equipo y personal para ejecutar el servicio sin pérdidas de tiempo. No basta con decir quiero, sino hay que decir cuándo y cómo. Muchos de los equipos, sobre todo en países más remotos, no cuentan con los equipos y herramientas en el momento. Cosas como por ejemplo en el caso de perforación, tienen que mandar a fabricar muchas partes, pero en nuestro caso, el movimiento de equipos, el movimiento de herramientas, se hace con mucha anticipación ya que se tiene que reservar, traer de otros equipos, pasar procesos de aduanas, y eso a veces nos presenta una complicación si es que no llegan a tiempo. Así que tenemos que buscar moverlo con la suficiente anticipación, pero no con demasiada como para que nos salga económicamente inviable. Entonces es una lucha constante. Acá tenemos en la parte inferior izquierda un pequeño cuadro que cuáles son unas ocho etapas de lo que es adquisición y revisión de datos, o sea, de toda la información del proyecto en donde vamos a trabajar. El análisis de esto, la definición del tipo y características del pozo, si es que es un pozo de aguas ultra profunda, si es que es un pozo somero, si es un pozo exploratorio, apraisal, etcétera. Elaboración del diseño del pozo según el programa de perforación que se encargan de nuestros amigos de ingeniería de perforación. Distribución del diseño propuesto para comentarios, ya que el pozo tiene que ser no solamente capaz de llegar a una profundidad, sino que tiene que ser evaluable, tiene que poderse obtener información. Entonces, es ahí donde nosotros nos involucramos mucho. Elaboración del programa operativo es ver de qué manera esto en una hoja de proyecto de Excel de Primavera, de S10, se lleva a cabo con gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de personal, elaboración de recursos, etcétera. Se discute el programa operativo con mucho, con mucha minuciosidad, teniendo en cuenta riesgos para cada una de las actividades y se realiza una reunión previa antes del inicio de la perforación en el cual tiene involucramiento todas las áreas operativas vinculadas a la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto en sí. Precedidas con hitos como uno de los entregables es una reunión que se llama Perforar el pozo en papel, drill well on paper. Se invita a todas las compañías contratistas y al personal que va a participar directamente en la ejecución a que den sus mejores estimados en cuanto a tiempos y recursos durante toda la ejecución de esta. Se realiza una curva de costo versus profundidad y también una de profundidad versus tiempo en el cual se identifican un montón de detalles importantes basados en la experiencia previa de estas personas que han tenido presencia en proyectos en otros en otros lugares o en el pozo exploratorio de tratarse de un pozo appraisal o desarrollo. Autorización de perforación es básicamente algo que realiza perforación pero en lo cual nosotros tenemos también una participación mínima en el cual ellos ven que todo está finiquitado y listo para perforarse. Esto básicamente está llevado a cabo por el gerente de perforación o el responsable equivalente y una reunión pre-spat es una reunión que se tiene en campo con todas las contratistas en las cuales expone perforación pero nosotros también para indicar un resumen de lo que vamos a realizar y cuáles son los objetivos de hacer este pozo. Eso es muy importante porque no es solo hacer el hoyo es adquirir la información asegurarnos de cumplir el objetivo de saber qué es lo que tenemos al fondo porque no basta la sísmica no bastan otros métodos sino que perforar el pozo es lo que nos lo que nos va a dar de comer en un futuro. Se realizan las actividades de perforación esto es un pequeño panorama en cuanto a lo que es ejecución se realizan las actividades bajada de revestimiento se cementa la corrida de los registros como pueden ver acá a la derecha esto creo que no está funcionando o si se hace la toma de núcleos se finaliza la completación del pozo y finalmente se colocan los tapones de cemento en el cual finaliza lo que es la actividad de de web construction y luego ya se se abandona la plataforma hacia moviendo moviendo la rija hacia otra otra que toque perforar durante toda la etapa se hace seguimiento minucioso monitoreo y control de las operaciones 24 horas por 7 días tanto en la locación como de manera remota siempre hay alguien viendo cuáles son las condiciones del pozo si todo se encuentra estable y si es que hay algún imprevisto que atender finalmente en la etapa de cierre es la etapa final luego de finalizado el evento de perforación y abandono en el cual nosotros realizamos la generación de reportes finales de pozo revisión de la información adquirida durante la perforación esto incluyen registros de low-in-wide drilling de warline muestras de roca adquiridas por mallogging por coring muestras de fluido tomada por por actividades de registros eléctricos análisis que se hayan hecho durante la perforación se realiza la certificación final de los servicios con la compañía respectiva y el cierre de los pagos a las contratistas se recompilan y analizan las lecciones aprendidas de la campaña de perforación y se comparte la información final con los socios y las autoridades pertinentes este es un pequeño esquema una suma de imágenes en las cuales vemos que estamos nosotros visualizando y haciendo el control de calidad damos la aprobación y automáticamente lo compartimos ya a esta altura con con diversos medios podemos usar este un una nube segura como es este el Petrolink que es una un servicio con el cual contamos o capaz con otro medio equivalente que lleguemos en consenso con todos los socios y la empresa del estado solo añadir un poco a lo que estabas comentando Carl con respecto a esta parte de la fase final de cierre yo creo que es importante ¿no? el aclarar que en el caso particular por ejemplo de México toda esta parte de entrega final a las autoridades pertinentes obviamente se hace a la CNH pero que en otros lugares en los que hemos trabajado previamente que hemos mencionado en las otras diapositivas pues se hace al organismo pertinente ¿no? que a veces es un organismo central del ministerio de energía o lo que sea a veces es un organismo dentro de lo que es el estado como por ejemplo aquí en Estados Unidos pues nosotros en función de donde estemos trabajando si es en el Golfo de México o en Alaska pues reportamos a organismos del departamento de recursos naturales dentro de lo que es el estado de Alaska o el estado de Luisiana etcétera ¿no? y bueno es verdad que antes para nosotros era incluso más complicada esta parte ¿no Carl? y creo que estarás de acuerdo conmigo porque teníamos que además hacer todas las entregas en papel ¿no? actualmente pues ya llevábamos un tiempo empezando a realizar entregas de forma ya digital como comentaba Carles de manera con una nube segura etcétera pero ya con la pandemia pues esto se aceleró incluso más y ahora pues en todos los proyectos en los que trabajamos en todo el mundo todas estas entregas finales se realizan de forma digital con lo cual pues también en ese sentido nos ayuda bastante a la hora de realizar la revisión de la información y la entrega ¿no? entonces bueno pues solo quería comentar eso Carl como para complementar un poco lo que has explicado y no sé si hay algo más es un comentario muy importante porque no es que ya exista un estándar y que nosotros bueno este es el protocolo que vamos a explicar para cada nación tenemos que personalizar cada una de estas fases porque es distinto en algunos países son mucho más abiertos con más experiencia y en otros pues puede no quiero usar la palabra rudimentario pero sí como que todavía les cuesta un poquito migrar a hacer la transición digital ¿no? y todavía no siguen pidiendo papeles pero ya es ya son pocos los que hacen eso bueno paso a la siguiente slide si no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta antes de pasar al siguiente módulo alguien había levantado la mano pero la bajó sí tenemos un ánimo bueno ya me escuchan por acá un ánimo un poquito distorsionado pero sí ¿me oyen? ¿aló? sí te escuchamos pero un poco distorsionado si quieres haz la pregunta y si no la entendemos a lo mejor te pedimos que la pongas en el chat ok en cuanto a los entregables ahora con la cuestión de la pandemia y que se realiza mayormente de forma remota y digital utilizar un protocolo de seguridad para muchos documentos de tal forma de que los mismos tengan cierta certificación llámese un código QR o código de barra existe la legislación mexicana un protocolo que es el lineamiento de entrega de información lo cual van actualizando año a año nosotros lo seguimos de desde el inicio hasta el final cumpliendo pero también con constante coordinación con las autoridades del estado por si hay que hacer una actualización por si es que ellos hay alguna semana que no puedan trabajar entonces por más que se cumplan todos los procedimientos COVID personalizamos la entrega en función a lo que ellos necesiten la presencia de código QR no se aplica para todas las cosas estamos hablando ahorita de entrega de información digital pero la entrega por ejemplo de recortes de muestras de fluido que se hacen al estado si cuentan con un código de barra o un código QR de acuerdo al tipo de muestra en el cual se puedan identificar ellos pero sobre todo con el fin de tener en la base de datos de ellos y sea más fácil en en sus almacenes tener todo correctamente inventariado esa sería la palabra ahí creo otra pregunta o es Luis Méndez el que pregunto sí no está bien gracias sí había sido yo ok Luis muchas gracias por tu pregunta tenemos también a Mario Ángeles y José André Ortiz ok hola muy buen día mi pregunta es referente a la parte de planificación tú mencionabas en la parte de coordinación con proveedores mi duda es retomando un poquito el tema del PMI tu ruta crítica tu línea base de cronograma qué serie de actividades en su experiencia de los dos consideran que es la que más pone en un riesgo negativo la ruta crítica en cuanto a los proveedores o actividades que se lleven a cabo la ruta crítica va en línea al cumplimiento con los compromisos del Estado esa es la mayor ruta crítica la segunda puede ser saliéndonos un poquito somos geólogos de operaciones pero es la disponibilidad de taladros de perforación ese es el otro hito muy importante a seguir en cuenta porque la disponibilidad no es que quiero un taladro y me lo mueves mañana por lo menos en los pozos en los que hemos estado en los últimos años son pozos en los que tenemos que solicitarlo con varios meses de anticipación y cuesta mucho en algunos países movilizarlo eso creo que son los dos las dos rutas críticas que tenemos que tener en cuenta para tomar para tomar en cuenta de saber cuándo hacer las cosas qué tan rápido tenemos y cuándo las necesitamos y complementando un poco lo que lo que ha dicho Carl que estoy totalmente de acuerdo con con él también hay algunos temas con los proveedores que bueno ya son menores con respecto a la ruta crítica que mencionabas del cumplimiento con el Estado que obviamente es nuestra prioridad pero también nos hemos enfrentado en algunos proyectos a situaciones en las que por ejemplo empezamos a trabajar con un proveedor en un país en el cual el proveedor por ejemplo no tiene experiencia entonces nos hemos encontrado con algunas dificultades en ese sentido por ejemplo ahora en este proyecto en el que estamos trabajando Carl y yo actualmente en México todo ha ido muy bien en ese sentido porque todos los proveedores con los que hemos trabajado llevan tiempo trabajando en el país conocen perfectamente lo que se necesita desde el punto de vista de operador desde el punto de vista de la CNH etcétera entonces yo creo que en ese sentido tenemos un equipo de proveedores muy robusto con experiencia local en el país pero hay veces que ese no es el caso y bueno una cosa que quería mencionar que está también relacionada un poco con tu pregunta es que nos hemos enfrentado por ejemplo a alguna situación en el pasado en proyectos de costa afuera con respecto a la gestión de proveedores situaciones en las que de repente el proveedor pues a lo mejor hay una o dos personas que estaban comprometidas con el proyecto y que de repente ya no están en la compañía o lo que sea entonces nos asignan otras personas que de repente pues empiezan a trabajar en el proyecto sin tener experiencia previa ahí que a veces no hablaban ni el idioma que también es algo que comentábamos en las diapositivas que hemos trabajado con los barcos de perforación y las plataformas YACAP y semisumergibles independientemente del país en el que estés operando normalmente el idioma común es el inglés en estas plataformas entonces hay veces que de repente el proveedor nos quería asignar una persona para un servicio por ejemplo de matlogging que no hablaba inglés entonces esa persona no se podría comunicar con el por ejemplo con el perforador entonces esas son algunas de las situaciones también las que nos enfrentamos también durante la planificación ¿no Carl? con respecto al personal por ejemplo o equipos también que de repente nosotros siempre pedimos herramientas de backup para todo el material que vamos a utilizar y de repente a lo mejor el proveedor llega a un momento en el que te dice mira pues no tengo backup para esta herramienta tenemos que buscar otra herramienta de otro tipo para que sea la herramienta de backup ¿no? entonces siempre te enfrentas a muchas situaciones que al final se resuelven ¿no? pero que generan un estrés durante lo que es la planificación ¿no Carl? no sé si estás de acuerdo conmigo o hay algo más que quieras comentar sobre eso pero me ha parecido muy buena la pregunta gracias sí me ha gustado mucho porque se ha dado nos ha puesto en evidencia de que han estado leyendo cada uno de nuestros slides y eso me deja muy contento ¿no Alex? porque es bueno tener una audiencia muy atenta creo que había pregunta de otra persona ¿no? dijeron dos sí buen día mi nombre es André estaba viendo en la parte de la ejecución ¿qué tanto entra el geomecánico este con a la par con el con el geólogo de en este caso de producción ¿cómo cómo influye el geomecánico en esta parte de la ejecución? pues hay dos el geomecánico por así llamarlo es el que nos va a indicar cuál va a ser el diseño de revestimiento pero sin indicarnos qué revestimiento usar de repente es un poquito entreverado ellos nos dan una un pronóstico de cuáles van a ser los rangos de presión de poros y los riesgos basados a shape failure gradient la dirección de los esfuerzos en los cuales ellos nos brindan unas curvas y en realidad se lo da perforación y perforación con esto dice muy bien estas son las condiciones entonces vamos a bajar un revestimiento hasta aquí y otro revestimiento hasta acá para poder estar preparados para contener esas zonas de presiones muy bajas o muy altas esa es su participación durante la planificación pero durante la ejecución tenemos a un ingeniero de por pressure a bordo para hacer una actualización en tiempo real basado en parámetros de perforación y basado en low and wide drilling que nos permita decir que el modelo que fue hecho durante la planificación es exactamente igual o es que hay que hacer algunos ajustes menores casi siempre hay que hacer algunos ajustes y está basado adicionalmente en puntos de presión tanto en low and wide drilling como en wire line es ahí la participación del ingeniero de geomecánica o ingeniero de por pressure ok muchas gracias no hay de que perdón Alex que al final era tu slide este de acá no tranquilo si no tranquilo yo creo que está muy que está bien respondida muy bien respondida la pregunta y si no hay ninguna más pues podemos continuar con el siguiente módulo ¿os parece? si vale buenísimo pues ahora vamos a comentar un par de diapositivas sobre lo que viene siendo la administración de contratos y ya después lo que vamos a hacer es ya pasar a la parte técnica que algunos estaban preguntando y obviamente es el es la parte más sólida y robusta de nuestra presentación de hoy pero no queríamos empezar sin contar un poco el contexto ¿no? desde el punto de vista de gestión y del histórico de las operaciones en las que hemos participado en el pasado ¿no? entonces vamos a finalizar entonces con esta parte administrativa antes de ya comenzar con la parte más más técnica entonces bueno podemos pasar a la siguiente diapositiva básicamente como hemos comentado un poco anteriormente nosotros la administración de contratos la realizamos para los servicios geológicos ya sea control de pozo obtención de núcleos continuos o ya sea registros eléctricos durante la perforación o registros eléctricos de cable ¿no? esos son normalmente los contratos principales que manejamos durante la perforación pero también manejamos otros contratos relacionados con las operaciones geológicas como puede ser el de posicionamiento dinámico para operaciones en costa afuera o también lo que son los contratos de análisis de laboratorio que realizamos después de la perforación entonces hemos dividido la administración de contratos en tres partes ¿no? entonces en lo que viene siendo la parte de planificación principalmente lo que lo que hacemos es preparar el alcance de objetivos para la licitación después de preparar ese documento con los detalles del trabajo que queremos realizar lo que hacemos es la evaluación técnica que de eso estamos a cargo nosotros como geólogos de operaciones y ayudamos a nuestro grupo de procura en lo que necesiten para su evaluación comercial después se realiza la adjudicación del contrato al proveedor pertinente para el servicio concreto y ahí entonces nosotros ya empezamos lo que son las comunicaciones directas con nuestro punto focal de cada una de esas compañías que realizan cada uno de los servicios ¿no? y lo que hacemos es comenzar a preparar el documento de procedimientos para cada uno de los mismos ¿no? en el cual establecemos pues por ejemplo si es el caso del contrato de control geológico pues en ese documento de procedimientos establecemos la frecuencia de muestreo para muestras secas y húmedas para muestras de geoquímica muestras de lodo etcétera también incluimos pues los formatos que queremos utilizar para reportes diarios para los registros diarios establecemos un poco también el protocolo de comunicaciones entre la contratista y nosotros etcétera entonces ahí queda todo listo en la parte de planificación antes de comenzar la perforación del pozo y una vez que comenzamos la ejecución lo que hacemos es que nosotros como responsables de cada uno de esos contratos geológicos lo que hacemos es que diariamente certificamos esos servicios los costes diarios asociados tanto de herramientas como de personal entonces eso ayuda a mantener un control de los costes de forma diaria y te ayuda también a manejar los servicios mucho mejor entonces bueno pues al final también nos ayuda con nuestro control de calidad si hay algún elemento que no teníamos contemplado previamente pues también se añade al contrato durante la ejecución porque no sé de repente hay algún análisis que se quiere realizar extra que nos había contemplado previamente que nos pide realizar el grupo de estudio bueno pues entonces hacemos una adenda al contrato y se incluye ese servicio y también durante la ejecución es clave la parte de logística tanto de herramientas como de personal entonces nosotros nuestra función principal ahí es el confirmar las fechas en las que las herramientas y el personal salen de la base para llegar a la locación e igualmente las fechas de salida de las mismas y luego ya en lo que es la fase posterior a las operaciones nosotros ahí nos encargamos de realizar los cierres finales de todos los costes de cada uno de los servicios que los vamos liberando de manera mensual para que todos los proveedores vayan cobrando mensualmente pero luego siempre hacemos una revisión final para que todo cuadre y no haya ningún ningún problema entonces firmamos esos tickets de campo los recibe el proveedor y ahí lo que hacemos ya luego es solamente la revisión de esos reportes finales que como hemos comentado previamente luego se entregan a las autoridades pertinentes y el último paso en la gestión de contratos es la reunión final de control de calidad con cada uno de nuestros proveedores en la cual tocamos todo lo que es la operación tanto las cosas que han ido bien como las cosas que se pueden mejorar a futuro entonces revisamos lo que son lecciones aprendidas etcétera y para nosotros es clave porque obviamente de un proyecto a otro siempre tanto los proveedores como nosotros vamos aprendiendo entonces es verdad que esa reunión final que es muy importante porque nos ayuda a llevar esas lecciones aprendidas al siguiente proyecto ¿vale? entonces por favor en la siguiente diapositiva que ya es la última de toda esta parte más de gestión aquí lo que queríamos comentar era simplemente un poco lo que es el flujo de trabajo de esta gestión de contratos que ya hemos comentado en la diapositiva anterior entonces lo que hacemos es que una vez que ya tenemos el contrato cerrado y adjudicado a los proveedores lo que hacemos es que creamos lo que es la orden de servicio ¿no? entonces en esa orden de servicio estamos en contacto todo el tiempo con nuestro proveedor y con nuestro controlador de costes interno de Repsol y ya una vez nos ponemos de acuerdo en lo que necesitamos ¿no? a nivel de herramientas personal etcétera entonces ya esa orden de servicio se le comparte al proveedor y ya empezamos a certificar ese servicio de forma diaria una vez comienzan las operaciones ¿no? y como he dicho anteriormente luego hacemos la revisión mensual para que el proveedor reciba su pues pueda cobrar ¿no? y reciba esos filtiques firmados por nuestra parte y eso lo hacemos a través de la creación de las hojas de entrada ¿no? de servicio y nada una vez que ya las recibe y están las dos partes de acuerdo pues ya termina lo que es ese proceso de administración de contratos durante las operaciones ¿no? entonces bueno queríamos solamente comentaros estas dos diapositivas con respecto a esta parte porque como he comentado previamente es algo que normalmente a lo mejor no se explica muy a detalle en las carreras por ejemplo de geología o de ingeniería porque son carreras más técnicas y bueno pues obviamente estas son cosas que luego uno va aprendiendo después cuando empezamos a trabajar pero Carl y yo consideramos que era importante al menos mencionarlo antes de empezar a ver ya la parte más operativa y más técnica ¿no? así que no sé si tenéis alguna pregunta sobre esto y si no pues podemos como queráis comenzar con el con el siguiente módulo o tomar el descanso ahora no sé Antonio ¿qué pensáis? ¿sí no? sí por eso ahorita solo tenemos bueno una pregunta en el chat a ver es de Mayra que pregunta ¿qué tipo de compañías participan en la licitación? y ahorita acabo de ver una manita levantada pero ya la bajó vale perfecto pues si queréis vamos a responder esta pregunta ya que vamos bien de tiempo antes de tomar el descanso ¿no? entonces sí o sea con respecto a las compañías que participan en la licitación pues mira ahí es clave nuestro grupo de procura ¿no? nuestro grupo de compras y contratos ellos tienen una base de datos de todos los proveedores que han participado previamente en licitaciones con Repsol también ellos son los que normalmente están en contacto con nuevos proveedores que salen al mercado entonces ellos normalmente tienen esa base de datos actualizada con la lista de proveedores para cada uno de los servicios y se les envía la licitación a todos ellos ¿no? es verdad que nosotros normalmente también participamos en esa parte en el sentido de que bueno al final como estamos en contacto también con todos nuestros proveedores de proyectos anteriores pues muchas veces el grupo de compras también nos hace nos pregunta ¿no? oye ¿sabéis aparte de estos proveedores si hay alguien alguno más que haya trabajado en la zona que esté interesado en trabajar con nosotros entonces también nosotros ahí normalmente a lo mejor incluimos algún proveedor más en la lista pero normalmente es verdad que ellos la llevan bastante actualizada entonces nuestro nuestro objetivo normalmente Mayra es intentar invitar al máximo número de proveedores posibles ¿no? porque así nos aseguramos que tenemos competencia tanto a nivel técnico como comercial ¿no? entonces normalmente lo hacemos así no sé Carl si tienes algún otro comentario sobre esto ¿no? pero me parece una pregunta muy buena y muy interesante ¿no? Sí hay muchísimo que comentar y creo que la Rosy me da muy bien lo único que hay ciertos requisitos que tienen que cumplir estas empresas para poder participar dentro del tender Repsol da todos esos lineamientos a cada una de las contratistas para poder ser consideradas porque pueden haber empresas muy buenas pero que a veces su política de HCE no es lo mínimo requerido por la empresa o o que pues de repente es una compañía que recién está comenzando y no tiene el suficiente capital para poder dar soporte a nosotros en las condiciones que nosotros necesitamos y no nos bastan pues con con promesas de sí, sí, sí voy a llegar a poder cumplirles necesitamos una garantía y esa garantía a veces limita también a otras empresas entonces como dice Alex todas las que sean bienvenidas pero que puedan participar deben ser invitadas de acuerdo al scoop of work que se que se libera que es el alcance del trabajo del servicio invitamos a todos y ellos responden ¿saben qué? vamos a participar otros dicen muchas gracias no puedo proveerles ese servicio pero gracias por la invitación básicamente es así y aplican para casi todos los servicios bueno yo yo creo que ahora estamos creo que había una pregunta más alguien levantó la mano pero no sé cómo se puede ver eso no sé Antonio si nos ayudas si hay alguna otra pregunta yo también vi que levantaron pero después bajaron la mano entonces ok bueno ahorita estamos programados para tener el break pero lo tenemos 15 minutos que era lo que tenía programado entonces si les parece comenzamos a las 11 y 15 regresamos a las 11 y media con perfecto bueno nos vemos entonces en un ratito de acuerdo gracias gracias y luego del break hola Antonio si continuamos entonces con la sesión de acuerdo para ser exactos con el tiempo haciendo las 11 y media tocamos ahora el tema de HCE inicio de operaciones para todos los servicios como saben Repsol es una de las compañías que tiene como parte de su política un respeto muy grande hacia el seguimiento de todo lo que es la salud ocupacional respeto por el medio ambiente y la seguridad entonces es algo que nosotros tenemos que mencionar siempre en todas nuestras presentaciones y esta no es la excepción cabe mencionar que antes de iniciar las operaciones se debe realizar una reunión entre la compañía y las empresas contratistas las empresas de servicio para analizar los aspectos operativos seguridad salud y medio ambiente es importante que los trabajadores involucrados y los supervisores comprendan las responsabilidades y funciones de cada uno que cada uno tiene será necesario informar más ampliamente a quienes tengan menor experiencia de los trabajos a realizar y la responsabilidad que con ello conlleva adicionalmente debe contemplarse los siguientes requisitos antes de iniciar las labores contar con el estudio de riesgo de seguridad con el objetivo de identificar y analizar los posibles problemas en el área de trabajo discutir los asuntos ambientales y los procedimientos a seguir de acuerdo a las normas establecidas por la compañía y el estado descubrir el plan de respuesta a las emergencias incluyendo la responsabilidad que tiene cada trabajador en función a su labor el respeto de estas normas y el cumplimiento son condiciones de empleo para todos incluyéndonos a nosotros es por eso que hacemos mucho énfasis en esto acá tenemos como como muestra el de su servidor tratando de llevar eh todas las cosas eh todo lo que es el equipo de protección personal eh al momento de la manipulación de las muestras si manipulación de muestras secas con el respectivo respirador las gafas los tapones en los oídos los guantes para poder desarrollar esta actividad eh de una manera segura cabe señalar que esto es un ejemplo en Bolivia es onshore por eso es que no se usa el overol si no podemos contar con una camisa y un pantalón y las botas de cañas altas la ropa pues eh es preferentemente que sea inífugo pero en este caso es ropa eh adecuada para las condiciones de de Bolivia y ese es el ese es uno de los ejemplos que tenemos antes de iniciar en la siguiente sección yo solamente quería comentar algo sobre lo que estabas diciendo Carl y es verdad que es importante puntualizar que en en función del lugar donde estemos pues eh hay algunos elementos ¿no? de ese de esos de ese sistema de protección personal que son comunes a todas las operaciones y hay otros que que van cambiando ¿no? pues obviamente no es lo mismo como dices es trabajar en la selva que trabajar en un ambiente ártico o en offshore ¿no? que como dices como bien dices siempre eh utilizamos los los coverall ¿no? con sus reflectantes etcétera entonces bueno yo creo que ese es es muy buen punto ¿no? y bueno al final algo que no hemos comentado antes que está relacionado también con el tema de seguridad y medio ambiente es que bueno pues que aparte de obviamente todo lo que es ese sistema de esos elementos ¿no? del equipo de protección personal también tanto nosotros cuando estamos en la locación como todos nuestros proveedores participamos en el en el sistema ¿no? de tarjetas de observación diario entonces si por ejemplo ves que hay una persona un compañero compañera que en algún momento pues no ha tenido le ha faltado un elemento de ese sistema de protección ¿no? que tenemos personal o ves algo que te llama la atención desde el punto de vista de seguridad pues rellenamos una tarjeta que bueno que ya lo hemos comentado pero que es importante reforzar esta idea ¿no Carl? para que que dejemos claro que como bien has dicho al principio la seguridad y el medio ambiente es obviamente nuestra prioridad siempre en todas las operaciones has tocado un tema muy importante y una pregunta que nunca te lo había hecho haciendo un poquito de interacción entre nosotros este tema tan importante que es seguridad este año hicieron énfasis el uso de sintetic del uso del PP con este tipo de lodo synthetic base mat el lodo base aceite sintético de usar este equipo de protección personal adicional ¿no? este overol blanco plástico del cual este la gente de control geológico estuvo utilizando y se salvó de muchos temas de urticaria o de irritación de la piel sin embargo había otras contratistas que no tomaron las precauciones y demoraron más en movilizar este PP y tuvieron esos problemas con este tipo de de lodo ¿no? en Bolivia nosotros teníamos también un lodo base aceite no era sintético pero al ser un espacio mucho más abierto usaban también su overol sus respiradores sus guantes pero no se notó esa urticaria y no es que los bolivianos sean más resistentes que los mexicanos o que los europeos lo que pasa es que como son campañas largas posos de un año año y medio la exposición a largo plazo de las cosas más minúsculas afecta muchísimo afecta muchísimo a las personas entonces ellos toman sus precauciones para para tratar de cumplir muy minuciosamente a pesar de ser por ejemplo una actividad mínima ah está está moviendo muestras no necesitas tanto PP no si necesitas estar cubierto y con todas las cosas necesarias yo te hago una pregunta Alex cuando estabas allá en Alaska tú tenías dos tipos de ropa para frío ropa para frío y otra para mucho frío claro efectivamente teníamos la ropa la que mostrábamos en la foto que era que incluía el abrigo y todo eso que era la ropa de exterior lo que llamábamos el equipo ártico que era el equipo completo que nos poníamos cuando estábamos fuera incluía incluso una una balaclava que cubría toda la cara y que solo dejaba los ojos y la boca al descubierto pero además tenías que usar las gafas encima eso era para cuando ya estabas por debajo de los 20 o 30 grados bajo cero pero luego también teníamos nuestro sistema de protección o nuestros equipos para cuando estábamos dentro en lo que viene siendo pues ya sea la oficina o la cabina de matlogging o el rig floor y ahí pues teníamos un coverall con el casco las gafas las botas los guantes lo que es el sistema de PP básico pero que no incluía la parte de equipo ártico que es la que usábamos solamente afuera porque al final es lo que comentaba que como son abrigos y botas muy grandes con muchas capas diseñados para trabajar en el espacio pues es que al final la movilidad es más limitada entonces eso lo usábamos cuando estábamos fuera porque bueno dentro obviamente pues teníamos calefacción y estábamos a resguardo pero sí es importante que me hagas esa pregunta porque mucha gente nueva que llegaba a la locación nos preguntaba eso y tenían la duda pero cuando me pongo el abrigo y cuando me pongo no sé qué entonces eso siempre se lo dejábamos muy claro para que todo el mundo supiera qué ropa usaba digamos para trabajar y cuál era para ir de un lugar a otro para movilizarse que era diferente así que sí eso es que las camionetas estaban todo el tiempo encendidas para evitar el congelado eso me llamó mucho la atención y yéndonos al otro lado del termómetro en la selva pues teníamos el riesgo siempre de las elevadas temperaturas y humedad muy fuerte de que teníamos que mantenernos hidratados y aún así en las plataformas offshore también pero en sitios como lo que es Argelia en lo que es este todo lo que son las zonas sobre todo de África donde alcanzan temperaturas muy altas la mayor preocupación bueno ellos no pueden andar con camisas de manga corta no tienen que estar de todas maneras con camisas de manga larga con todas las cosas pero enfrentando un calor entonces cómo cómo hacías para sobrellevar eso de ahí el otro punto de vista cómo aguantabas esas temperaturas tan altas no claro es que es que es otro es el lo opuesto no Carl entonces yo creo que es importante esa parte que dices que sobre todo porque nos ha pasado en muchos pozos nos ha pasado en Bolivia en México en lugares tropicales cuando hemos trabajado incluso en Aruba que trabajamos en un proyecto juntos Carl y yo también hace años en Aruba y mucho nos pasaba con muchos proveedores que decían pero yo puedo usar manga corta un coverall de manga corta no o sea realmente si estás trabajando necesitas tu pipí completo entonces es difícil muchas veces encontrar ese balance porque claro si hace mucho calor afuera y estás trabajando mucho tiempo fuera con manga larga pues claro también puedes tener un golpe de calor entonces ahí siempre yo para mí la clave son nuestros técnicos de HSE siempre tenemos un personal buenísimo con muchísima experiencia en el área de seguridad salud y medio ambiente y ellos siempre nos dan unas indicaciones muy buenas cuando tenemos ese tipo de situaciones durante la operación y más ahora con todo esto del COVID con el tema de todo lo que son las pruebas COVID necesarias para la locación el tema de las mascarillas o sea todo eso yo de verdad quiero comentar que trabajamos de manera muy cercana con nuestro personal de seguridad y que realmente hacen un trabajo que es clave porque son los que de alguna manera permiten que todos volvamos sanos y salvos a nuestra casa junto a nuestras familias entonces te agradezco que hayas hecho ese comentario Carl para hacer también este inciso sobre la parte de HSE que es tan importante en nuestras operaciones sí es que hay muchas exposiciones en las cuales uno dice será solamente por un solo momento pero hasta para ir a comer como es que vas a comer en una plataforma offshore no puedes ir con el overall como puedes hacerlo en algunas locaciones en tierra ahí tienes que cambiarte quitarte el overall lavarte las manos la cara quitarte los guantes todo estar impecable porque hay otros compañeros pues que también necesitan ese respeto y esa limpieza todo tiene que hacerse con asepsia y pues a veces es incómodo que llegas hasta el comedor uy me olvidé tal cosa y vuelves a salir pero bueno es parte del protocolo te toma tiempo pero hay que sobre hay que hay que saber vivir con ello porque es parte de nuestra de nuestro cuidado es la vida o sea no hay repuesto de eso entonces es algo a lo que todos los que están ahorita toda nuestra audiencia tienen que tener muy en cuenta de que nadie les va a reemplazar este si ustedes pierden una mano un brazo o la familia pues que las está esperando en casa siempre piensen en ello al momento de usaré o no usaré esto me da flojera o capaz se ríen de mí que soy el único que lo estoy usando sean ustedes diferentes y cumplan las normas esa es la mayor recomendación que les podemos dar con eso no va a haber ningún problema si efectivamente van a volverse a los isalvos en su casa bueno entonces comenzando el módulo 4 control geológico más login vamos a tocar los puntos más importantes de lo que corresponde a este servicio el control geológico es la evaluación y análisis continuo de las operaciones de perforación esto incluye parámetros de perforación gases que estén presentes que salgan desde la formación hasta superficie el análisis de los recortes o sea los cuttings la tierrita que está moliendo la broca etcétera relacionados a la geología del pozo tiene como principal función determinar las funciones las diferentes secuencias litológicas perforadas si es un pozo wildcat un pozo que no tiene pozos vecinos cercanos es muy importante lo que es el compilado el lavado y la descripción de estas ya que es es un reporte pionero si es un pozo exploratorio que tienes otros pozos vecinos a 30 20 kilómetros puedes usarlos como referencia más no como un copy paste tienes que tú hacer tu propia interpretación tu propia descripción y todo esto es trabajo de la compañía de servicios de control geológico ellos también se encargan de evaluar la presencia de hidrocarburos como estaba indicando dos líneas más arriba los gases esto de acá se hace de diversas maneras a veces necesitas un sistema bastante sofisticado a veces no tanto a veces necesitas uno súper sofisticado en función a lo que va a lo que piensa encontrarse en el pozo y también en función a cómo están las condiciones si es que es un pozo de aguas someras si es un pozo profundo si estamos en un pozo onshore todo eso lo vamos a ver después en una explicación más detallada se van a monitorear los parámetros de perforación y dar aviso a todo el equipo de surgir algún cambio importante esto es sumamente importante sumamente importante porque son nuestros ojos y oídos cuando estemos despiertos pero también cuando estemos dormidos tenemos este seguimiento 24-7 de un data engineer y un manlogger que están todo el tiempo observando todas las cosas que están sucediendo en el pozo y su labor es comunicarla lo más pronto que se pueda para evitar cualquier tipo de evento no controlado entonces nuestros amigos de perforación confían plenamente en que la persona que esté en la cabina haga su labor lo mejor posible descansado dedicado exclusivamente a esto tanto así tanto así que en caso de que haya un simulacro esta persona no sale del simulacro porque tiene que estar monitoreando el pozo muchas veces los simulacros se prefieren hacer en eventos por ejemplo cuando estamos haciendo no sé cementación cuando estamos haciendo algo bastante fácil de manejar entonces este caso es muy importante resaltar el data engineer no sale de la cabina es una de las personas que se quedan perennes sin importar la hora claro están trabajando turno de 12 horas hacen un pequeño overlap de una hora más o menos y continúa el otro y tiene por si tiene que ir al baño o si tiene que reparar algún sensor tiene adminlogger los cuales ambos cuentan con curso de well control para estar preparados en caso de que surja algún cambio sin previo aviso ellos están también me refiero a todo el equipo del control geológico atentos a seguir cualquier cambio que fue lo que comenté hace unos minutos cualquier cambio en los regímenes de presiones durante la perforación de suceder algunos derrumbes se observa en los shakers en las arandas en las temblorinas no sé como prefieran llamarles y esto tiene que ser absolutamente tiene que ser una prioridad grande de avisar al company man y al resto del equipo de acuerdo a un protocolo de comunicación de acuerdo a apenas haya sucedido para poder tomar acciones en el asunto y evitar consecuencias mayores el grupo en sí de la cabina de control geológico está compuesta por un jefe de cabina llamado inglés data engineer que es como se suele llamar de manera estándar un matlogger que es básicamente el geólogo del control geológico de la compañía de servicio que se encarga de de hacer el análisis la descripción y cargar todo esto en un formato digital para que figure así en un master log de manera porcentual y también de manera interpretativa en función a los parámetros de perforación y de tener la herramienta de gamma ray durante la perforación también hacer una adecuación de esto también usa de referencia los picos de gas en su interpretación entonces ese trabajo de un geólogo en sí que es el el geólogo mal logger en la cabina es el que hace ese trabajo y la función del geólogo de pozo es supervisar y hacer un control de calidad de que todo esto tenga coherencia que esté hecho de manera minuciosa y un filtro para dar la velocidad de que alguien de la compañía operadora lo ha verificado y en la gran mayoría de proyectos en que hemos estado se contrata a una persona exclusivamente para lo que es el muestreo el muestreo es muy importante a veces no suele ser una persona con formación académica como la de un ingeniero de perforación o un geólogo muchas veces sí así es como los mal logger comienzan pero el sample catcher a veces son personas de de otros de otras profesiones o simplemente persona con secundaria completa en función al país donde se están contratando estos se suele preferir a alguien que tenga experiencia pero el sample catcher lo más importante es que sea una persona minuciosa que sea disciplinada que tenga la capacidad de mantener en orden y que tenga una buena respuesta la exigencia física también es muy alta porque se toma una muestra cada 10-15 minutos durante 12 horas continuas entonces tiene que organizar sus idas a comer sus idas al baño para que alguien le tome el lugar por unos 5 minutos y después regresa a seguir tomando las muestras si es lodo base agua el lavado es más sencillo pero si es lavado base aceite hay que hacer un lavado especial para que queden limpias pero tampoco que se nos vayan las arenas que no se nos vayan las arcillas es un proceso bastante minucioso entonces se exige compromiso sobre todo de la persona que va a estar de sample catcher el mal logger el geólogo de la cabina de control geológico se encarga de supervisar esta labor y el geólogo de pozo también un double check nunca está de más la evaluación ecológica siempre es tomada en cuenta para las decisiones a seguir para lo cual debe realizarse en seguimiento geológico detallado un seguimiento geológico detallado y estricto eso ya lo he comentado el geólogo de pozo tiene la autoridad en lo que respecta al objetivo geológico el geólogo de pozo tiene el el deber de avisar al ingeniero de perforación en campo que sería el supervisor de perforación el compañiman de decir en este punto vamos a parar a tomar un cor o a partir de ahora vamos a tomar una cantidad de muestras más minuciosa estábamos tomando cada 30 metros a partir de ahora va a ser cada 10 todo esto en consenso con el geólogo de operaciones porque es que tiene que avisar al ingeniero de perforación porque muchas veces esto se vuelca en un cambio de los parámetros de perforación lo cual implica voy a gastar más dinero porque la perforación va a tomar más días entonces no es que el ingeniero de perforación diga ah ya está bien no hay problema no este está seguro sí estoy seguro y bueno es una responsabilidad absoluta del geólogo de pozo en campo en consenso con el geólogo de operaciones de hacer esos cambios bueno esto de 24-7 ya lo había enfatizado voy al siguiente slide el geólogo de paso el geólogo de pozo es el representante del geólogo de operaciones geológicas como ya lo habíamos comentado antes su desenvolvimiento con otras contratistas como lo que es la compañía de servicio de low-in-wind drilling de de control geológico de corin está bastante es es muy importante de que esto se maneje todos los días que desayune con uno que almuerce con otro que cene con otro no es un decir muchas veces eso se suele hacer para que estén bien compenetrados entre sí de quién está en qué momento está siguiendo no puede faltar la comunicación del geólogo de pozo con el resto de las contratistas las instrucciones básicas que se dan a la cabina de control geológico tienen que ser también actualizadas muchas veces entonces si es que surgiera algún cambio litológico y necesitamos aumentar estos régimenes de muestreo o hacer algún cambio en los entregalos que solemos hacer lo hace el geólogo de pozo con ayuda de la cabina de control geológico si existiese algún cambio en los parámetros o en en el desplazamiento entre los pits entre las pozas de lodo inmediatamente todo la todo el equipo de perforación tiene que ser comunicado el geólogo de pozo tiene que ser avisado pero también el resto del equipo como ya lo había comentado en unos slides anteriores en estas diapositivas pueden ver por ejemplo acá hay un mal logger voy a contar una experiencia personal no es algo de lo que me enorgullezca pero es importante esta fotografía es cuando él estaba sano esta es una foto del año 2006 yo había visto previamente que había un pequeño hueco en una de estas rendijas que están cerca de los shakers pero era porque la gente del taladro estaba reparando el piso y parece que se habían ido a almorzar y no habían colocado el perímetro de seguridad yo no vi a nadie cerca y dije ¿será que avise a alguien? y no bueno lo hago después seguramente ahora voy primero a la cabina de a la cabina de mallogging y regreso en unos 5 minutos si es que hubiera tomado las medidas un poquito más minuciosas hubiera hecho que esa zona hubiera estado correctamente delimitada hubiera puesto alguna cosa lo hubiera avisado a alguien y este señor cuando estaba pasando por ahí no vio el hueco y se cayó con una pierna adentro y una afuera resultado no fue una gran lesión pero si se llevó un gran susto entonces pudo haber llegado a mayores y ahí me di cuenta de que no podemos correr el riesgo si vemos una condición insegura tenemos que reportarla tenemos que avisarla o dejar por lo menos esa zona aislada háganlo háganlo porque a veces no tienen tanta suerte como yo de que fue un daño menor puede depender la vida de otra persona de ese acto que se debe hacer en el momento esta es una fotografía del sample catcher lavando las muestras obviamente con los guantes respectivos para evitar dañarse las manos y unos ejemplos de muestras que están ahí en la cabina de mallogging en los cuales se observan algunas presencias de algunas fracciones más gruesas y unas más finas y también ven acá algunas pintitas de color violeta que es el indicador de que estamos dejando la zona del revestimiento es la marca del cemento que se caracteriza los cuales es el trabajo del mallogger de estar muy atentos también vemos acá algunas virutas algunas virutas metálicas que durante la perforación y el desplazamiento salen estas a superficie y son atrapadas en unos magnetos también muy importante de ser identificadas fotografías medidas y pesadas y sobre todo guardadas porque durante las actividades de warline estas de acá pueden presentarnos problemas durante las corridas de algunos registros otras cosas de las cuales tiene que dar aviso el equipo de control geológico además del aumento de gases del cambio de litología es también de de la presencia de hidrocarburos en el pozo esto tiene que ser bastante atentos de comunicarse al geólogo de pozo pero también de preservarse ¿no? al momento de lavar las muestras muchas veces el sample catcher si no está atento o si no tiene experiencia puede terminar dejando ir estos granos de arena de tratarse de arena de baja consolidación puede lavar de una manera demasiado hostil que termine haciendo más difícil ver los los shows intergranulares pero a veces hay tanta presencia de hidrocarburo que por más que el sample catcher no tenga experiencia igualito se observa a simple vista entonces acá vemos unos ejemplos de esto ¿no? los hidrocarburos los shows los la presencia de petróleo dentro de de la roca que respira respira petróleo uno lo deja hacer condiciones ambientes y ve como uno va ve como el hidrocarburo va saliendo dentro de los granos la fluorescencia natural acá vemos este la calcita y otros afines que florecen que no son necesariamente indicadores de que estamos teniendo hidrocarburos y acá hay ejemplos de hidrocarburos en el cual se ve su se le ha hecho el corte y su alineo residual respectivo transmisión de datos en tiempo real este es un pequeño esquema que que suele mostrar la gente de PetroLink en su página web de ellos es la la fuente en lo cual se resume básicamente que es la transmisión de toda esta información desde el pozo pasa por controles de calidad de las compañías que se realiza que se encarga de realizar la transmisión de la información hacia las oficinas nosotros hacemos un análisis también y regresamos es que vemos algún tema en la configuración de los templates otros usuarios hacen interpretaciones ya un poquito más complicadas que salen ya de la parte de operaciones geológicas entran más a lo que es geofísica a lo que entran a lo que es más petrofísica interpretación de imágenes entonces todos los usuarios al final nos basamos con información que salen desde el pozo entonces esta vía que sale de todos los servicios hacia afuera nos da un mundo de información entonces es sumamente importante guardar la calidad y que se mantenga continuo este servicio y es el trabajo del geólogo de pozo el ver que esto esté funcionando en campo y del geólogo de operaciones que esto esté funcionando en cada oficina sea en México o en los lugares donde se estén haciendo las interpretaciones acá hay algo importante a tener en cuenta es algo muy básico pues la diferencia entre WITS y WITSML WITS es un protocolo de de transmisión de datos que solo permite información binaria desde los años 80 es lo más básico para transmitir creo que cualquier compañía de servicios puede transmitir si es que tiene unos equipos y tiene información que compartir lo hace en este formato y WITSML WITSML transmite permite transmitir mayor cantidad de información por ejemplo solamente para dar un ejemplo la cabina de mallogging puede transmitir parámetros de perforación que es por ejemplo una curva de ROP en tiempo y una curva de ROP en profundidad así como comparte ROP también WITS y otros más curvas solo curvas datos numéricos en caso de tener WITSML podemos transmitir información alfanumérica por ejemplo podemos compartir comentarios compartir tipo de litología etcétera entonces nos permite visualizar en tiempo real master logs como los que se han mostrado unos slides atrás podemos ver esto en tiempo real mientras lo está haciendo el mallogger automáticamente se va subiendo a la nube y podemos ir viendo cómo es que va progresando el pozo después de un control de calidad por parte del geólogo de pozo este slide muestra un compilado de las muestras tanto de control geológico como de de warren logging o sea registro de de cable como de toma de núcleo esto sí lo deben de haber visto muchas veces las muestras secas que siguen el lineamiento de la CNH con su respectivo código de barra que mencionó un compañero cajas según las especificaciones de la CNH con las medidas oficiales nosotros solo debemos tomar isotubos ISOJAR para lo que son muestras de fluido esto se toma directamente en la línea que sale del pozo la línea de gas ISOJAR son muestras de fluido que se toman seguramente de los shakers o de algún alguna fuente de fluido equivalente libros de Petrocraft esto es algo que estamos poniendo en práctica ahora que es pequeños frasquitos en los cuales se guardan muestras secas para usarlos como referencia en caso de tener pozos delimitadores el exploratorio es un buen indicador o pozos offset si son de la misma compañía operadora es bueno tenerlos no son muy grandes esto será del tamaño de un cuaderno común y corriente las clásicas muestras húmedas acá están con doble bolsa con su respectivo formato de entrega y el nombre del pozo secciones delgadas tomadas a partir de los estudios de biostratigrafía que se hayan hecho que se tiene que entregar también a la CNH siguiendo los lineamientos respectivos hay un tipo de muestras que es muestras de BAS que hemos hecho este año que no lo habíamos realizado antes que son básicamente muestras de recortes con un procedimiento especial esto es del tamaño de un bolígrafo o de medio bolígrafo de longitud entonces no ocupa mucho espacio pero tiene un procedimiento especial todo esto lo hace la gente de Maslogin vemos acá también unos ejemplos de núcleo que después Alex va a hablarles muchísimo de esto botellas de fluidos durante la carrera de registros eléctricos acá hay unos ejemplos para que lo tengan en cuenta cuando hablan de botellas pues no son botellas como la de de vidrio común y corriente son botellas de un material especial con condiciones especiales y tienen que ser transportadas con permisos especiales también núcleos de pared y tapones que se toman sobre el núcleo o que son realizados durante el programa de Warline son otra de las muestras que suelen salir del pozo y muestras de fluido la CNH nos exige que sea este tipo de fracos de tales dimensiones para que puedan ser guardados en sus instalaciones con respecto a lo que es el sistema de Maslogin en función a lo que vayamos a tener el tipo de lodo esperado si es que esperamos nosotros en un pozo gas si esperamos en un pozo condensado o si esperamos en un pozo petróleo nosotros vamos a decidir que tan lejos llegar entonces si estamos con un tipo de lodo base agua base aceite también tenemos que pensar que tipo utilizar de sistema de gas si estamos con un tipo de locación de agua de baja profundidad en tierra un pozo de agua profunda o un pozo perforado en áreas frías como por ejemplo Alaska nosotros vamos a tomar la decisión de usar el sistema de gases siguiente sistema de gas básico si es que necesitamos una cromatografía de C1 a C5 porque se espera gas pues nos basta el sistema convencional tipo de trampa es de volumen y temperatura constante perdón de constant volume trap esto de acá no basta con que sea volumen constante número de trampas solamente a la salida si es que necesitamos un sistema de gas intermedio porque pensamos de que hay C1 o C5 o sea que solamente hay gas y puede que haya un poco de condensado ya pensamos en no solamente utilizar el sistema de gas en la salida sino también considerar otro sistema adicional en la entrada de tal manera que medimos cuánto entra en el sistema del pozo y cuánto sale ese delta esa diferencia la cuantificamos y así evitamos tener todo el reciclado de lo que está reyectado del pozo eso es muy importante y es el estándar mínimo que utiliza Repsol mínimo Repsol utiliza esto de acá contar con una trampa de gas a la entrada y a la salida el sistema de gas avanzado es decir que nosotros esperamos tener una cromatografía mayor a C1 C5 o ya C1 C6 pensamos en contar con un calentador de lodo que nos permita guardar no solamente los valores constantes de volumen sino también de temperatura entonces es más representativa la medida que se está teniendo y el número de trampas sigue siendo igual gas de salida y entrada y existe un sistema más avanzado que es el sistema de gas cuantitativo que es cuando esperamos tener petróleo y vendría a ser un sistema muy parecido equivalente a un PBT solo una cosa Carl creo que José tenía la mano levantada no sé José Martínez sí hola tengo una duda respecto a las muestras de aceite vivo es muy común tomarlas en un pozo o sea en cualquier pozo se toman muestras de aceite vivo o sea a presión y temperatura de yacimiento o solo en casos especiales si tienes un pozo exploratorio te interesa mantener las condiciones de este reservorio porque uno puede pensar en que es el único pozo que vas a hacer porque por más que tengas petróleo no quiere decir de que sea un caso exitoso entonces ese pozo exitoso lo vas a saber cuando ya hagas una prueba de producción puede que tengas petróleo pero que tengas un horizonte muy delgadito entonces si tienes un horizonte muy delgadito si tienes un pay muy corto no vas a considerarlo como un pozo exitoso probablemente no tengas oportunidad de sacar otra muestra hidrocarburos efectivamente en ese punto que haces tomas una muestra a condiciones normales y una a condiciones de condiciones compensadas que te permita tener todos los valores para saber cuáles fueron las condiciones de reservorio ok gracias muy buena pregunta José porque en realidad bueno como ves aquí en la diapositiva de las diferentes muestras geológicas que adquirimos Carla ha mostrado todos los tipos de muestras que tenemos y realmente las muestras de aceite que tomamos o que adquirimos normalmente durante las operaciones de login a través de cable pues son son básicamente una de las piezas de información más importantes que obtenemos del pozo o sea si en un pozo consigues obtener por ejemplo núcleos ya sean núcleos continuos o núcleos de pared y además muestras de fluido del fluido de formación eso añade un valor muy grande al proyecto el conocer en realidad ese reservorio en el que estás trabajando y tener muestras de ese fluido que realmente tú vas luego a poner en producción en futuro entonces esa información es clave ya no solo para nosotros los petrofísicos del proyecto sino para los ingenieros de yacimientos para ellos es una información muy valiosa ¿no Carl? entonces es bueno que nos hayas hecho esa pregunta porque la verdad que eso para nosotros tiene mucho valor ese tipo de muestras solamente para complementar ¿por qué no tomamos todas las botellas así en condiciones compensadas de reservorio? pues porque son caras entonces buscamos tomar por lo menos una y tomar otras botellas pero ya con condiciones regulares entonces tienes para hacer un análisis químico básico con estas pero si quieres una más elaborada tienes por lo menos una representativa de un mismo intervalo pero en las condiciones tomadas en condiciones de reservorio en una botella compensada yo creo que casi había terminado me faltaba un slide más sí ¿qué ocurre si es que estamos nosotros decidiendo contar con el sistema de gas avanzado? pues es más o menos lo que habíamos comentado en el slide anterior contar con dos trampas una de salida y una de entrada una de salida cuando esté saliendo por el flow line en la zona antes de las arandas se coloca y esta trampa empieza a medir el gas disuelto en el lodo pero si estamos con una trampa en la entrada sabes cuánto de este gas disuelto en el lodo ha permanecido en el lodo entonces si esto te mide 10 pero ya sabes en la entrada en la trampa de entrada que estás teniendo 0.5 sabes que el valor real que te está aportando la formación durante la perforación es de 9.5 ¿entiendes? entonces esto pasa cuando estás contando con el sistema de gas avanzado por un cromatógrafo de gas y un espectrómetro de masa que te permite hacer un análisis muy minucioso de números más allá del C5 con sus respectivos tiempos porque en cuanto quieras un análisis más minucioso te va a tomar más tiempo eso también hay que tenerlo en cuenta acá hay una imagen de esta trampa de lodo con sus respectivas partes no lo voy a explicar está acá bastante gráfico y va acompañado por lo menos nosotros en Repsol México con un sensor de densidad también para saber cuáles son los valores de densidad y temperatura ¿por qué? porque muchas veces cuando hay una rebetida cuando hay un evento no deseado y necesitamos ver qué cosas lo que estamos teniendo puedes ver estas variaciones en el sensor de flujo puedes ver estas variaciones en los pits pero un sensor de densidad que te diga un cambio en la temperatura de lo que está saliendo pues puede darte un indicativo de que estás teniendo un kick o de que estás teniendo una variación si bien es unos segundos más es otra manera adicional de alertarte de lo que estás viviendo en ese momento otra cosa adicional como parte del servicio de control geológico ya más avanzado es el análisis mineralógico y de composición multielemental en qué consiste esto sobre las muestras de recorte el sample catcher lo toma los lava y las fracciones ya secas o semisecas son molidas a tamaños minúsculos y colocados en en unos analizadores de los cuales pasan por el unas pruebas de XRD que nos permite hacer una determinación mineralógica de unos no sé alrededor de 13 minerales o 14 dependiendo de la compañía de servicio y el XRF o sea XRF nos hace una descomposición elemental de diversos elementos para la redundancia en los cuales nosotros podemos saber qué cosas lo que estamos teniendo o sea cómo resumimos todo esto el mal logger lo ve a simple vista con ayuda del microscopio pero el XRD te puede dar una idea de cómo va variando mineralógicamente hay cosas a veces que el ojo humano no puede ver pero químicamente tú puedes saber de que estás teniendo algún cambio algún indicador de que estás llegando muy cerca al reservorio entonces es una manera para entrar de una manera más segura se le puede avisar oye sabes que estamos teniendo algún cambio acá mineralógico que le hemos visto en el exploratorio que nos indica que estamos cerca del reservorio se le avisa el company man si es que es lo suficientemente claro eso y ellos dicen muy bien estamos entrando entonces a la zona de transición bajemos un poco el ROP para poder asentar el revestimiento de una manera adecuada otra manera también de tener en cuenta para un análisis es en cuanto a la a la presencia de algunos indicadores dentro del mismo reservorio que nos digan que estamos ya saliendo de este hemos tenido aplicaciones en diversos sitios y nos ha funcionado muy bien en el caso de México hemos usado este servicio a bordo y también en un laboratorio en tierra que como logísticamente logísticamente México tiene muchas facilidades tenemos un resultado casi con la misma con la misma frecuencia le entregamos las muestras en la tarde y ya para la mañana siguiente ya tenían los resultados como para tomar decisiones en pozos de limitación no sé si hay alguna pregunta de esta parte o Alex si quieres añadir algún comentario no en realidad en realidad creo que lo has dejado todo todo muy claro muchas gracias Carl solamente reforzar un poco el comentario de Noemí en el chat que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho y lo que ella comenta que la mineralogía y la composición elemental pues al final es indispensable para entender desde el punto de vista geológico entender qué minerales componen ese reservorio en el que estamos trabajando y como dices Carl pues a nivel también geoquímico de elementos químicos que componen ese reservorio y luego por supuesto la parte del TOC que es muy importante añade mucho valor y lo hemos visto en nuestro proyecto en México recientemente entonces es importante reforzar eso quedan algunas preguntas pero si os parece las dejamos para el Q&A y continuamos para seguir avanzando que nos queda todavía bastante contenido pero bueno intentaremos hacerlo de la manera más amena posible entonces bueno ahora vamos a comenzar con el módulo 5 que es el de registros eléctricos durante la perforación del WD lo que normalmente nosotros llamamos login while drilling que es básicamente adquisición de registros mientras se perfora entonces bueno vamos a la siguiente diapositiva esta tecnología se desarrolló básicamente para para lo que viene siendo pues adquirir registros durante la perforación y de esa manera reducir la adquisición de registros que se hacían con cable después de la perforación entonces esa tecnología empezó estas tecnologías empezaron hace casi 30 años en login while drilling y se han ido desarrollando y a día de hoy podemos hacer no todo pero muchísimas de las cosas que normalmente se hacían solamente con cable y ya las podemos hacer también durante la durante la perforación entonces bueno aquí queríamos hacer un inciso un comentario sobre los riesgos que hay a la hora de elegir el registro durante durante la perforación porque son muchos los factores que entran a escena que tenemos que considerar antes de preparar nuestro programa de adquisición de datos entonces tenemos que evaluar muchas cosas como por ejemplo las propiedades del lodo pues eso que tenemos que entender si va a ser un lodo base agua o base aceite tenemos que entender qué aditivos se van a utilizar en ese en ese lodo para subir el peso etcétera de tal manera que no influya negativamente en las medidas que queremos tomar también las condiciones tenemos que tener en cuenta las condiciones tanto de presión como de temperatura porque las herramientas están diseñadas hasta ciertos límites y si superamos por ejemplo temperaturas a partir de 150 grados centígrados o presiones a partir de 15.000 PSI pues va a llegar un momento en el que las herramientas no van a dejar no van a funcionar entonces ahí necesitamos herramientas especiales de alta temperatura también evaluamos obviamente la complejidad y la tortuosidad del hoyo que es muy importante porque tú puedes en algún momento quedarte agarrado y de repente tienes que ir a una operación de pesca para rescatar esa herramienta que se te quedó en fondo y claro tienes que tener en cuenta esos riesgos a la hora de por ejemplo decidir bajar una herramienta que tenga fuente radioactiva porque obviamente no es una situación que uno quiera el dejar una herramienta de ese tipo por ejemplo en el fondo si es que hubiera algún problema también tenemos que tener en cuenta factores como la disponibilidad de herramienta como comentaba a veces no tenemos la herramienta que queremos disponible por parte del proveedor o tenemos solamente una pero no tenemos backup tenemos también que tener en cuenta qué ocurre o cómo procedemos si la herramienta se nos queda atrapada si hay pérdidas de circulación e inestabilidad si tenemos eso pues pérdidas y eso pues puede que tengamos problemas a la hora de transmitir la información o adquirir la información y también obviamente aumenta el riesgo de pega lo que comentaba lo que comentaba de las fuentes radiactivas es muy importante nosotros solo corremos herramientas con fuente radiactiva cuando sabemos que realmente las condiciones van a ser favorables y con respecto al diseño del pozo al lodo etcétera y nos sentimos de alguna manera tranquilos de realizar esa operación y luego es muy importante la parte de fallas tenemos que ver si hay fallos de herramienta durante las pruebas en superficie en esa fase de QAQ que os comentaba al principio o durante la corrida si hay un fallo de telemetría en nuestra herramienta pues claro que ahí hay un riesgo y tenemos que evaluar si merece la pena usar el backup sacar y hacer un trip para volver a bajar con esa herramienta de backup etcétera entonces como veis son muchos escenarios y muchos factores que entran en juego a la hora de diseñar el programa de registros durante la perforación entonces por eso queríamos poner esta tabla resumen en la que estamos englobando todos esos riesgos que consideramos a la hora de definir todo esto y bueno en la siguiente diapositiva os queremos mostrar a ver si pasa ya un poco lo que es la tecnología o el funcionamiento de esas herramientas del WD entonces bueno como veis en el vídeo al final ese perfilaje de pozos durante la perforación consiste en usar diferentes herramientas que pueden ser electrónicas radiactivas mecánicas etcétera y con el objetivo de evaluar las formaciones en tiempo real durante la perforación entonces ¿qué ventaja tenemos con esto? que tienes la información enseguida ¿no? a tiempo real en el momento en el que estás perforando tú estás recibiendo esa información y estás teniendo una idea preliminar de qué roca estás perforando qué fluido tienes etcétera ¿no? entonces te permite evaluar y te permite tener mejores condiciones de reservorio más tiempo para tomar decisiones y anticipar problemas operacionales ¿no? y luego nosotros normalmente complementamos este programa de registros durante la perforación con los registros que se adquieren en cable después de la perforación entonces evaluamos si tenemos buena calidad del dato en la parte de perfilaje durante la perforación pues hay ciertas herramientas que a lo mejor ya no vamos a correr después en la parte de wireline logging que os va a explicar después Carl porque también así evitamos duplicidad y redundancias ¿no? y optimizamos de alguna forma la adquisición de los datos ¿no? pero sí o sea yo creo que esta tecnología se desarrolló para tener la información a tiempo real y se ha seguido investigando mucho y desarrollando nuevas tecnologías y realmente es de mucha utilidad para nosotros ¿no? porque si lo pensáis cuando estamos perforando por un lado tenemos esta información que recibimos del perfilaje durante la perforación y a la vez recibimos la información de gases y de las muestras que recibimos en superficie por la parte de control geológico que nos explicaba Carl en el módulo anterior entonces al final puedes tener una idea mientras estás perforando de lo que tienes ahí ¿no? y realmente en los pozos por ejemplo que trabajamos nosotros normalmente que son exploratorios pues es de gran utilidad porque muchas veces estás en una zona de frontera en una área remota en la que no se ha perforado un pozo cercano antes y entonces se te permite tener la información enseguida para tu poder continuar con el plan y decidir el programa de adquisición de registros eléctricos con cable ¿no? entonces es una tecnología que es muy útil para nosotros ¿qué más? luego bueno pues queríamos comentaros eso que las herramientas que proporcionan diferentes tipos de información sobre porosidad resistividad información acústica sobre información sobre la dirección del hoyo que es muy importante ya que estas herramientas normalmente tienen la parte de herramientas tenemos las herramientas de logging while drilling por un lado que nos dan las medidas de propiedades de roca y fluido etcétera y luego también tenemos las herramientas direccionales que nos permiten construir ángulo etcétera ¿no? y bueno pues todas esas herramientas y sensores en conjunto se incluyen en lo que es la sarta de perforación ¿no? entonces medimos SLWD con SLWD medimos y transmitimos las mediciones a intervalos regulares mientras se realiza la perforación y se transmiten a través de pulsos a través de la columna de lodo entonces esto es muy importante ¿no? también se llama telemetría de lodo pulsos de lodo pero bueno lo importante lo que queremos que os quede claro es que esa información se transmite a tiempo real a través de ese fluido que utilizamos para la perforación ¿no? que es algo que no todo el mundo sabe y que realmente es importante entender ¿no? y bueno pues como veis aquí en este esquema obtenemos información en tiempo real como he comentado pero también tenemos información en memoria y una vez que sacamos la herramienta superficie cuando hemos terminado de perforar entonces ahí se descarga esa información que tenemos en la memoria de la herramienta y normalmente esos datos tienen incluso mejor calidad ¿no? que los de tiempo real entonces ahí luego pues se descarga esa información se computa y ya con eso podemos realizar una evaluación preliminar previa a la adquisición de registros con cable y bueno esto ya más o menos lo he comentado ¿no? sobre las diferentes medidas que podemos obtener pues como veis son muchas podemos obtener un gamma ray natural un gamma ray espectral o también incluso un gamma ray azimutal que nos puede dar incluso un dato de imagen que puede ser de gran utilidad y incluso en algunos proyectos tenemos un gamma ray que está cerca de la broca y que nos es de gran utilidad por ejemplo para cuando necesitamos definir un punto para tomar testigos por ejemplo ¿no? para tomar núcleos convencionales también tenemos herramientas que permiten medir datos de densidad índice fotoeléctrico neutrón tenemos medidas que nos permiten tener una idea del calibre con el que nos encontramos en el pozo también tenemos herramientas que nos permiten tener datos de resistividad incluso también la broca e incluso también resistividades direccionales profundas también tenemos herramientas diferentes tipos de herramientas acústicas unas más sencillas otras más complejas que nos dan diferentes tipos de información algunas solo te dan información compresional otras te dan información también de cizalla etcétera también tenemos herramientas que nos permiten obtener imágenes ya sea de densidad o micro resistivas o incluso imágenes ultrasonicas y eso sobre todo en el caso de reservorios laminados es de gran utilidad también hay herramientas disponibles ahora mismo en el mercado que nos permiten tomar datos de presión de formación y adquirir muestras de fluido también hay herramientas que miden resonancia magnética nuclear y también hay unas que permiten obtener sísmica de pozo durante la perforación entonces como veis la gama de medidas que podemos obtener es muy grande hay muchísimas herramientas disponibles hay muchos proveedores que nos dan estos servicios y bueno pues la verdad que esto es una de nuestras funciones principales como geólogos de operaciones el asegurarnos que tenemos las medidas que necesitamos a nivel de perfilaje durante la perforación y luego queríamos complementar esta parte de registros durante la perforación con un apartado específico sobre geonavegación porque muchas veces sobre todo en proyectos de desarrollo lo que hacemos es que utilizamos esas herramientas de logging while drilling para saber dónde estamos y navegar en una capa por ejemplo inclinada o una capa horizontal para perforar lo que son los pozos de desarrollo ya sean inyectores o productores entonces es una tecnología que usamos mucho en ese tipo de proyectos tanto para proyectos de reservorios convencionales como de no convencionales entonces bueno pues aquí queríamos contaros algunos conceptos por ejemplo nosotros cuando trabajamos en proyectos con pozos horizontales desviados o desviados tenemos que entender muy bien la diferencia entre lo que es la MD y la TBD que la MD en sí es la longitud del hoyo como si lo midiéramos así con una cinta digamos pero la TBD es realmente la distancia desde el punto del hoyo hasta un punto de la superficie normalmente a la altura de la mesa rotaria y entonces la MD siempre va a ser mayor o igual a la TBD y luego también otros tipos de medidas de profundidad que utilizamos es el True Vertical Thigness la TVT que es el espesor de una capa o de un cuerpo rocoso medido verticalmente en un punto concreto y luego también tenemos el True Stratigraphic Thigness que sería el TST que es el espesor después de corregir el buzamiento de la capa es lo que sería el espesor real de la capa entonces normalmente hacemos referencia siempre que estamos hablando de profundidad a una u otra medida de profundidad para que todo el mundo sepa de qué tipo de medida estamos hablando y bueno pues como comentaba la geonavegación es el control direccional intencional de un pozo y está basado en los resultados de las mediciones de registros geológicos en lugar de objetivos tridimensionales en el espacio y lo que el objetivo de esta geonavegación es mantener ese pozo en una dirección dentro de nuestra zona de interés que ya puede ser puede ser un reservorio arenoso puede ser una arcilla en el caso de un proyecto de no convencionales etcétera de interés y lo que quieres es geonavegar en la zona en la que vas a tener después una mejor producción entonces lo que vamos haciendo mientras geonavegamos es que vamos determinando la posición estratigráfica dentro del modelo terrestre basado en la correlación entre el tiempo real y las respuestas de los registros modelados que son normalmente unos pseudologs o registros de referencia que tenemos en base a los pozos vecinos y bueno pues los objetivos son esos entrar en el lugar más óptimo en nuestro reservorio o nuestra zona de interés con respecto a los límites de la cama los contactos fluidos y las propiedades del reservorio y también otro objetivo de la geonavegación es evitar la salida temprana o no planificada del reservorio entonces bueno que siempre puede haber una falla que no se ha visto pero normalmente en los modelos geológicos de desarrollo tienes bien atado lo que son tus fallas etcétera entonces bueno pues esos son los objetivos principales de lo que es la geonavegación y bueno pues que necesitamos para geonavegar pues obviamente cuanta más información tengamos mejor si tenemos información de seis pozos cercanos en lugar de no sé solamente uno o dos pues mejor vas a tener un modelo mucho más atado entonces lo que haces es que si tienes un registro sintético de un pozo offset pues eso es de gran utilidad entonces utilizas una sección representativa una columna estatigráfica representativa para construir tu prognosis en base a eso hay que tener obviamente un conocimiento estructural y estatigráfico de la zona para entender bien dónde vamos a querer perforar esos pozos y por dónde los vamos a querer navegar y hay que tener en cuenta que el ajuste deposicional afecta la geometría de los cuerpos o sea la distribución de las propiedades del reservorio entonces a partir de estos registros en tiempo real podemos determinar la posición estatigráfica es poco probable si hay un cambio estructural complejo o variaciones laterales inesperadas en las propiedades porque como comentaba normalmente tienes el modelo geológico bien atado pero bueno siempre hay riesgo de que eso pueda pasar entonces este sería un poco el resumen de lo que es el flujo de trabajo para a la hora de exportar un modelo en tres dimensiones entonces bueno pues normalmente el geólogo del grupo de subsuelo prepara su modelo 3D y entonces ahí lo que lo que lo que hacemos es que tenemos un software específico que utilizamos para la geonavegación entonces esas superficies de los diferentes de las diferentes capas se extraen de ese modelo geológico las importamos en nuestro software de geonavegación y ya está y entonces en función de eso actualizamos los topes y diseñamos las trayectorias para cada uno de los pozos que vamos a perforar y que vamos a geonavegar entonces es muy importante tener el modelo geológico como bien decía cerrado para que esas superficies te sirvan de referencia para luego nosotros trabajar con nuestro proveedor de servicio direccional y así poder diseñar lo que son los planes las trayectorias bueno que más con respecto al flujo de trabajo ya una vez que tú tienes tu modelo en tu software de geonavegación pues durante lo que es la operación en sí nosotros seguimos este flujo de trabajo entonces obviamente primero seleccionamos los registros tipo para nuestra área de trabajo normalmente tenemos un registro tipo para cada área en la que trabajamos creamos la trayectoria en conjunto con nuestro proveedor y ahí tenemos una creamos una zona acción una prognosis basada en esos registros tipo ahí comparamos con el modelo si es necesario hacer una actualización pues se actualiza la trayectoria para ajustarla a esa zonación si es necesario editar el modelo se vuelve a editar y ya llega un punto en el que ya replanteas tu trayectoria ya todo el mundo está de acuerdo la trayectoria final la empiezas a perforar y ahí durante tu navegación siempre vas a tener esa trayectoria de referencia que va a ser tu trayectoria planificada y es la que vas a seguir y normalmente la trayectoria real y la planificada pues van muy cercanas o sea normalmente no difiere mucho una de la otra pero sí que es verdad que hay veces que de alguna manera tenemos que ir ajustando porque nosotros mientras vamos geonavegando vamos actualizando nuestro modelo geológico y vamos viendo cómo vamos en nuestro modelo y a veces hay que hacer algún ajuste no sé subir medio grado la inclinación bajar medio grado la inclinación normalmente son cambios menores pero que te ayudan a lo mejor a mantenerte en tu zona de interés en la zona en la que tienes mejores propiedades para luego poner ese pozo en producción y bueno pues ese sería un poco el flujo de trabajo que parece sencillo pero en realidad es complejo involucra a mucha gente hay el geólogo de operaciones pues normalmente somos el punto focal entre lo que es perforación el proveedor de servicios direccionales el geólogo del proyecto del grupo de subsuelo que realmente es la persona que elabora ese modelo geológico en base a la interpretación sísmica etcétera y bueno pues queríamos comentaros un poco cómo funcionaba este flujo de trabajo de geonavegación porque está directamente relacionado con la parte del WD con la parte de registros durante la perforación y nos parece muy interesante entonces queríamos compartirlo con vosotros ¿qué problemas nos podemos encontrar? bueno pues puedes tener como mencionaba antes una falla que no habías visto en la sísmica y tienes un cambio estructural puede haber un cambio de espesor inesperado un cambio en el buzamiento un cambio de propiedades en el reservorio puede que no se pueden pasar muchas cosas entonces bueno hay que tener en cuenta que todo se hace a partir de un modelo y que bueno pues luego durante la operación obviamente pues esa geonavegación se va ajustando para siempre ir perforando en la zona más óptima y bueno y con respecto a las medidas que utilizamos para geonavegar pues depende hay veces que utilizamos un gamma ray simplemente y con eso es más que suficiente en el proyecto en el que yo estoy trabajando actualmente solamente solo utilizamos gamma ray y nos funciona muy bien pero hay veces que tienes también por ejemplo una imagen que puede ser ultrasonica resistiva y bueno pues cuantas más herramientas tengas obviamente para nosotros como geólogos va a ser mejor pero normalmente sobre todo en proyectos de no convencionales vamos solo con un gamma ray y con eso podemos hacer la geonavegación sin mayor problema y bueno que más luego en base a la litología y el gas también nosotros vamos durante la perforación viendo como va todo o sea no es que solamente geonaveguemos en base a los registros por ejemplo de gamma ray también obviamente tenemos un servicio de control geológico durante la perforación de estos pozos horizontales y también vamos viendo la evolución de la litología y del gas que también ayudan es lo que comentaba antes no es que tú cuando estás perforando miras solamente una cosa obviamente uno tiene que utilizar toda la información que tiene disponible entonces yo creo que esto era importante también como que mencionarlo y bueno y yo creo que por la parte de lo que es registros durante la perforación y geonavegación ya sería todo quisiera comentar una cosa con respecto al software que estoy viendo que hay algunas preguntas ahí en el chat y realmente utilizamos diferentes tipos de software para esto normalmente el modelo geológico se crea en Petrel luego para geonavegar utilizamos diferentes programas yo ahora estoy utilizando uno que se llama Star Steer pero también tenemos otro que es Geolog que forma parte de Paradigm o sea hay muchísimos programas que te permiten navegar y unos son más sencillos que otros unos tienen más funcionalidades que otros pero utilizamos diferentes tipos de software eso depende de la compañía incluso dentro de la compañía depende a veces también del proyecto nosotros normalmente en exploración usamos todos el mismo programa pero en proyectos de desarrollo por ejemplo utilizan un programa diferente entonces eso depende un poco del cliente pero yo la experiencia que he tenido con los programas de geonavegación normalmente todos funcionan bastante bien y te permiten ir actualizando tu modelo mientras perforas sin ningún problema normalmente nosotros por ejemplo en el proyecto en el que estoy trabajando ahora en no convencionales aquí en Estados Unidos actualizamos después de cada conexión en el programa actualizamos el último con el último survey y vamos viendo donde estamos en nuestro modelo entonces hay veces que vemos que si nos empezamos a salir un poco de nuestra zona de interés pues ajustamos un poco el ángulo lo que os comentaba pues a lo mejor medio grado o un grado para estar en la zona más óptima así que bueno eso sería todo por la parte de registros no sé si hay algo más que quieran comentar si no pasamos a la parte de testigos de núcleos convencionales vale pues entonces vamos a pasar a la parte de los registros como veis vamos a hablar de la adquisición el manejo en superficie el transporte y la preservación tenía una pregunta antes ah sí dale la mano pero no parece que no ahora veo dale Pedro sí adelante de la experiencia que tengo siempre he visto en la parte de navegación el corte en sección con resistividades ¿no? y regularmente las herramientas de geonavegación son más que todo son resistivas ¿no? son ultra profundas ¿no? y sí me me llamó la atención que hablaras del gamma ray ¿no? no sé mi pregunta era que la herramienta de geonavegación que en tiempo real que utilizan no sé cuál es ¿no? porque regularmente siempre están basadas en resistividad ¿no? utilizan el gamma ray ya simultáne como herramienta de geonavegación ¿no? por consiguiente me imagino que el premodelado también lo hacen el corte en sección con gamma ray ¿no? sí o sea yo he hablado un poco más del gamma ray hoy porque en el proyecto actual en el que estoy trabajando aquí en Estados Unidos de no convencionales solo utilizamos gamma ray pero pero es verdad que en otros proyectos se pueden utilizar otras herramientas ¿no? y como comentaba si una imagen micro resistiva o incluso un gamma ray acimutal que también te da una imagen obviamente añade muchísimo valor ¿no? a la hora de geonavegar y es verdad que en proyectos por ejemplo convencionales sí se utiliza mucho pero por ejemplo aquí ya te digo en los proyectos de no convencionales en Estados Unidos normalmente con el gamma ray es más que suficiente a veces en alguno de los pozos por ejemplo en un pozo por cada par imagínate que tenemos un par en el que vamos en el que tenemos planificado perforar ocho pozos o diez pozos pues a lo mejor utilizas el gamma ray de tu herramienta direccional en los diez pozos y a lo mejor en uno de los pozos dices bueno pues para tener un poco más de control en uno de los pozos voy a ir con pues como dices con un gamma ray acimutal o voy a ir con una herramienta resistiva que me ayude realmente a entender un poco mejor dónde estamos o no sé incluso nosotros hay proyectos aquí en Estados Unidos donde a lo mejor en uno de los pozos del pad hemos por ejemplo incluido un sistema de gas avanzado vamos por ejemplo con un sistema básico con solamente C1-C5 como comentaba Carl en su diapositiva en todos los pozos pero luego en un pozo de cada diez por ejemplo pues introducimos un sistema de gas avanzado o hacemos registros eléctricos de cable que nos permitan entender también un poco más en detalle y tener más medidas no solamente pues como tú dices un gamma ray o sea depende del proyecto pero me alegra que hayas hecho esa pregunta porque es algo que de hecho en el proyecto en el que estoy trabajando ahora lo hemos discutido bastante oye estamos bien necesitamos incluir alguna herramienta más qué tal si metemos el resistivo lo del gamma ray acimutal es algo que estamos evaluando por ejemplo Pedro ves en el proyecto en el que trabajo ahora entonces es un poco la relación dato y coste o sea realmente para nosotros como geólogos siempre cuanto más dato tengamos va a ser mejor pero al final muchas veces estos proyectos de desarrollo pues van con herramientas bastante básicas no es como los proyectos exploratorios donde obviamente hay más inversión a la hora de tener herramientas fuera de las convencionales pero ya en proyectos de desarrollo si conoces bien el área y tienes tu modelo bien atado pues de repente el equipo se siente tranquilo de ir solo con un gamma ray como nos pasa a nosotros ahora pero es verdad que no se sienten todos los proyectos Pedro así que te agradezco el comentario solo por curiosidad esos proyectos que me comentas que has trabajado y eso en qué áreas son solo para saber en el Golfo de México en el Golfo de México me imaginaba por lo menos los prestadores de servicios claro que tenemos acá todos los estas contratistas tienen herramientas de geonavegación pero basadas en micro resistividad ¿no? claro de hecho en el panel de control cuando estamos en operación además de la micro resistividad de la herramienta de geonavegación llevamos el gamma ray a simultáneo y tenemos una imagen muy similar a la que muestra claro incluso el de densidad también a simultáneo para llevar el control yo quiero agregar un comentario Alex o sea va mucho en la curva de cuánto necesites cuánto puedes pagar y en qué momento se te vuelve no viable no rentable un proyecto por eso en el caso de no convencionales acá Alex está mostrando un ejemplo que si no me equivoco es de hace pocos pocas semanas entonces la idea es mostrarles a ustedes ejemplos en los cuales ahorita estamos tocando cuando hablas de no convencionales hablas de chelgas cheloin eso eso es lo que estamos nosotros buscando porque si abrimos todo el abanico como mismo sabes que podemos entrar a contrastes de resistividades probablemente en el mioceno en el over myocene no veamos un contraste en el gamma ray si quisiéramos hacer una aplicación en un pozo de México pero actualmente no estamos ahorita haciendo esa actividad de desarrollo en México pero si tenemos estos ejemplos que estamos ahorita bajo la manga es muy apreciado tu comentario un comentario aquí rapidito para que no parara mucho la presentación y respetar el tiempo de todos acá este no no normalmente tenemos de algunos de los pozos exploratorios que se han perforado previamente tenemos también datos de resistividad pero hay veces que solamente en base al gamma ray generamos esas secciones ¿no? esas curtain sections sí, sí ¿qué distancia lo llevan de la bacena de la broca más o menos? depende depende el proyecto porque ahora mismo por ejemplo nosotros aquí en Estados Unidos estamos trabajando con cuatro torres de perforación en dos áreas diferentes y con diferentes proveedores de direccional ¿sabes? o sea que te quiero decir que depende del proyecto y del ingeniero de perforación que tengamos en cada uno de esos rigs porque tenemos nuevamente un geólogo de operaciones y un ingeniero de perforación asignado a cada uno de esos rigs y entonces a veces hay políticas un poco diferentes ¿no? entonces por ejemplo ahora en el proyecto en el que yo estoy trabajando pues el gamma ray normalmente lo tenemos a 25 a 30 pies de la broca depende ¿no? porque estamos usando el gamma ray de la herramienta direccional ¿no? entonces depende del proyecto pero sí o sea normalmente no la tenemos tan cerca de la broca como nos gustaría pero por ejemplo en otros proyectos en los que hemos trabajado en México recientemente Carl y yo ahí sí normalmente nosotros usualmente tenemos un gamma ray cercano a la broca pero ya es por un motivo ya que tiene su razonamiento técnico detrás ¿no? de pues si tenemos que por ejemplo tomar un núcleo ¿no? pues ese gamma ray más cercano al BIC es clave ¿no? pero cuando vas a hacer un pozo direccional horizontal en unconventionals hasta 16.000 17.000 pies por ejemplo pues de repente te da igual tenerlo a 20 o a 30 o a 40 pies de la broca o sea ahí ya depende un poco de la configuración de la sarta ¿no? pero sí agradezco tu pregunta muchas gracias muchas gracias nada a ti Pedro agradecemos la participación de todos en el chat también lo que no hemos respondido lo responderemos más tarde porque sí la verdad que no sabíamos si iba a haber mucha participación ¿no? así que agradecemos de verdad que que estéis atentos que nos hagáis preguntas para nosotros es muy importante así que nada pues si queréis continuamos ya la parte de núcleos va a ser bastante bastante rápida ya luego ahí tomamos un descanso antes de pasar a las últimas secciones ¿no? entonces bueno con respecto a la adquisición de núcleos continuos es la actividad que consiste en extraer una sección continua de un intervalo litológico por medio de un core barrel ¿no? una herramienta saca testigo con el fin de poder analizar y hacer estudios petrofísicos geoquímicos etcétera en ese reservorio de interés ¿no? entonces normalmente estos testigos se adquieren en la fase ya más de delineamiento ¿no? normalmente nosotros en la mayoría de nuestros proyectos pues diseñamos la adquisición de estos núcleos continuos en esos pozos de delineamiento a veces en algún pozo exploratorio los hemos tomado también pero normalmente se toman después ¿no? no se toman inmediatamente cuando estás perforando por ejemplo un pozo en una zona de frontera ¿no? entonces cuando podemos adquirir cuando tenemos la oportunidad de adquirir núcleos para nosotros para el proyecto es normalmente la parte si no la información más valiosa de la información más valiosa que uno puede obtener ¿no? igual que comentábamos antes ¿no? de las muestras de fluido que adquirimos pues también son realmente muestras que te dan una información muy real de tu reservorio de tu fluido en fondo ¿no? a nosotros nos sirve siempre de mucho añade mucho valor entonces normalmente esos núcleos se adquieren espera estamos aquí voy a pasar perdón que di clic no tranquilo no pasa nada entonces los núcleos convencionales normalmente se adquieren en esas fases de delineamiento como comentaba y cuando no se adquieren porque no hay presupuesto porque claro adquirir núcleos es bastante caro entonces si realmente no hay presupuesto o no tenemos o estamos en una fase exploratoria o tal nosotros lo que hemos hecho en algunos proyectos es que hemos simplemente tomado más núcleos de pared ¿no? núcleos laterales que al final muchos de ellos tienen hasta dos pulgadas de diámetro ¿no? de medida de longitud entonces al final son del mismo tamaño que los que los plaques que tú tomas en un núcleo continuo ¿no? entonces puedes hacer en laboratorio no solo los análisis convencionales sino también análisis avanzados de escala ¿no? entonces queríamos un poco recalcar esto porque cuando no podemos adquirir núcleos convencionales no es que no tengas nada ¿no? o sea tú tienes un registro de imagen y tienes núcleos de pared pues ya tienes información suficiente para tener una idea de las laminaciones que tienes en tu reservorio incluso algunas estructuras sedimentarias etcétera las podemos ver en esos registros de imagen y además tienes hasta 50 testigos laterales que puedes tomar en cada carrera de wireline a través de cable que te permiten luego hacer los análisis de laboratorio pertinentes a posteriori ¿no? entonces se prepara un plan detallado con el proveedor para realizar esa sacada del testigo y es muy importante porque el gas comprendido en el reservorio se puede expandir y puede generar problemas si no se hace esa sacada adecuadamente entonces cuando nosotros estamos trabajando con nuestro proveedor en la fase de planificación preparando el documento de procedimientos para ese servicio concreto de adquisición de núcleos una de las cosas que siempre tenemos en cuenta es esa sacada del testigo ¿no? que es muy importante luego también vemos las diferentes opciones a nivel de preservación y estabilización de esos núcleos ya que hay diferentes metodologías para ello actualmente en el mercado nosotros en los diferentes proyectos en los que hemos trabajado hemos usado de todo hemos usado resinas epoxi espumas hemos congelado testigos hemos utilizado también unos shims que aíslan y que permiten que se incluyen en el espacio anular entre el testigo y la camisa que te permite estabilizar el testigo y que no se mueva ¿no? entonces también evaluamos con el proveedor los diferentes sistemas para evitar el atasco ¿no? el jamming siempre es un riesgo que existe cuando uno va a tomar núcleos continuos entonces hay compañías que tienen sistemas telescópicos otras compañías tienen unos sistemas diferentes que son más proactivos y se anticipan a ese atasco que puede suceder durante la adquisición del testigo entonces nosotros todo eso lo preparamos en un documento de procedimientos que lo trabajamos junto con nuestro proveedor y entonces así ya todo el personal que va a estar en la operación en la locación cuando se realice esta operación está al tanto de cómo queremos hacer esa operación ¿no? entonces aquí queríamos incluiros algunas fotografías que nos parecían muy visuales en vez de tanto texto ¿no? queríamos mostraros fotos que hemos tomado nosotros personalmente en proyectos donde hemos trabajado para que veáis un poco la secuencia operativa a la hora de adquirir el testigo ¿no? entonces una vez que ese testigo se adquiere y llega a superficie lo que se hace es que se se parte ¿no? en secciones normalmente de 10 metros y ahí lo que hacemos es marcarlos ¿no? entonces ahí se marcan tanto la derecha y la izquierda del core como el tope y la base para tenerlo orientado es muy importante entonces normalmente se marca con rojo la derecha y con negro o azul la izquierda ahí depende del proveedor y de la operadora ¿no? nosotros normalmente lo hacemos así y luego marcamos el tope y la base para que sepamos realmente cómo estaba orientado ese núcleo ¿no? y otra de las cosas que hacemos es una vez que se marca es adquirir registros en los mismos núcleos normalmente solo tenemos los counts del gamma ray pero incluso ahora hay en el mercado unas herramientas nuevas que se están desarrollando que permiten también obtener otros datos como puede ser densidad o factor fotoeléctrico que en Alaska previamente lo hemos usado ¿no? que por cierto aquí como veis en las fotos este manejo de los núcleos se está haciendo en un lugar cerrado que parece un almacén y esto es porque estas fotos son de Alaska ¿no? de las tomé yo hace dos años y entonces obviamente se hace dentro de un almacén por las condiciones que tenemos climáticas afuera ¿no? y veis que estamos ahí todos con el abrigo etcétera ¿no? y luego el siguiente paso es lo que viene siendo la preservación y estabilización del testigo en este caso nosotros lo que utilizábamos era espuma que es el método que también hemos estado utilizando en México estos dos últimos años en Alaska los últimos proyectos nos ha funcionado muy bien entonces se inyecta como veis aquí la espuma aquí se le hacen unos orificios entonces se ve que la espuma sale ¿no? lo cual indica que se ha rellenado todo ese espacio anular con la espuma y luego se toma la fotografía ¿no? de esos testigos en la base y en el tope ¿no? para tener también ese registro ¿no? después ¿qué más hacemos? pues se cortan esas secciones de 10 metros en secciones de un metro y lo que hacemos normalmente puede ser en el campo puede ser en la locación o puede ser en el laboratorio pero ya el siguiente paso es el tomar núcleos laterales digamos de pared en el mismo testigo ¿no? en el mismo núcleo entonces esos son los que luego se utilizan realmente para análisis de laboratorio ¿no? porque el testigo continuo lo utilizamos también pero ahora os voy a explicar para qué ¿no? entonces una vez que se han cortado esos núcleos en secciones de un metro se preparan para transporte se les se cierran bien se sellan en tope y base y se colocan en estas en estas cajas de transporte normalmente incluso tenemos un medidor ¿no? en las cajas para asegurarnos que no ha estado expuesto a mucha a mucha vibración a mucho movimiento y nos ayudan también para lo que es localización ¿no? a nivel geográfico para ver dónde están en cada momento y luego aquí os queríamos comentar un poco cómo hemos realizado ese manejo y preservación de esos núcleos congelados en particular en nuestro proyecto de México 2021 ¿no? entonces es muy curioso porque en función de los petrofísicos que tengamos en el proyecto nos pueden decir que para ellos es clave que ese testigo se congele o puede ser al revés nos pueden decir que tenemos que evitar la congelación del testigo para que no se alteren las propiedades del fluido ¿no? entonces eso es lo que me pasaba a mí por ejemplo en Alaska en Alaska nosotros no podíamos congelar el testigo bajo ningún concepto para mantener las condiciones más cercanas a la realidad tanto del reservorio como del fluido entonces el trato del transporte se hacía en unas cámaras especiales que evitaban que se congelara el testigo porque claro las temperaturas ahí eran muy bajas pero en nuestro caso en el proyecto de México tanto en el año 2020 como en el año 2021 hemos adquirido testigos núcleos continuos y nos ha sido de gran utilidad el congelar esos testigos porque ayudan a la estabilización y preservación de las propiedades del fluido y del reservorio ¿no? entonces utilizamos la espuma también sí porque obviamente también es importante no solo preservar el cor sino estabilizarlo y la espuma con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que nos ayuda mucho a mantener ese core estable que no se mueva entonces pues la verdad que es una lección de aprendizaje muy positiva que tenemos tanto la congelación como el uso de espumas y bueno en particular este año en uno de nuestros pozos adquirimos 60 metros de núcleo realizamos el registro de gama rey en locación luego lo estabilizamos con espuma lo congelamos todas estas fotos son de este proyecto de 2021 lo cortamos en secciones de un metro y luego en laboratorio confirmamos que era de gran calidad ese registro que teníamos muy importante mencionar que utilizamos hielo seco para el transporte entonces ahí era clave la logística y creo que Carl en esto me puede apoyar y estar de acuerdo conmigo porque fue un reto ¿no Carl? hay una cosita que también fue un reto o sea la baja consolidación fue otra de las cosas que nos hacen pensar en el sistema congelado o sea tenemos en nuestro bloque condiciones de baja consolidación y de muy baja consolidación ya no así hemos podido adquirir esto de una manera satisfactoria y bueno estamos muy contentos con el resultado operativo que hemos tenido si la verdad la verdad que si Carl y luego la parte logística con el hielo seco para nosotros fue un reto teníamos que coordinar perfectamente cuando se realizaba el envío de ese hielo seco para evitar la sublimación porque el hielo seco no es que dure para siempre entonces teníamos que coordinar eso muy bien con nuestros proveedores etcétera con nuestro equipo de logística que hizo un trabajo fantástico también entonces pues bueno queríamos mostraros un poco ya esta parte que es más específica del proyecto de Golfo de México en el que hemos trabajado este año para que lo tuvierais también ahí de referencia y bueno y aquí como comentaba aparte de adquirir esos testigos laterales que de alguna manera podemos llamar para luego realizar los análisis en laboratorio también es importante recalcar que se realiza luego obviamente la visualización de ese testigo de ese núcleo continuo entonces se hace el slaving que es básicamente el corte de ese testigo a veces se corta en tres partes en cuatro partes eso depende del operador de la agencia regulatoria etcétera pero lo importante es que al final tienes una una sección continua de tu reservorio que puede ser de 30 metros 60 metros lo que sea que permite sobre todo a nuestros especialistas en sedimentología hacer una descripción detallada de ese núcleo entonces queríamos un poco resaltar esta parte aquí pusimos unas fotos con secciones de núcleo tanto en luz normal como en luz ultravioleta en la cual se puede ver la fluorescencia del hidrocarburo que es muy importante y bueno aquí incluimos una foto de nuestro grupo de subsuelo realizando la visualización de esos testigos obviamente esta foto es pre COVID-19 es previa la pandemia es el grupo en el que yo trabajaba en Alaska y bueno pues básicamente para mí el resumen o lo que resume esta sección de adquisición de núcleos es que cuando tienes ese núcleo continuo pues es una pieza de información que añade mucho valor al proyecto y bueno pues que no siempre los tomamos también esa sería otra conclusión entonces no es algo que siempre tengas en todos los proyectos pero cuando lo tienes obviamente sirve de mucho bueno y ya sería todo por mi parte por la parte de los núcleos no sé si tienen alguna pregunta relacionada con esto si no las dejamos para la sección de preguntas al final del curso más tarde y si queréis vamos a tomar el descanso no sé Antonio cómo vamos de tiempo no sé qué pensáis Carl yo creo que estamos yendo bien ahorita son casi la 1 y comencemos de 1 a 1 y cuarto este break y mantengamos el plan por más que estemos un poco adelantados la ronda de preguntas y respuestas puede atender para almorarse sí venga perfecto pues volvemos en 15 minutos gracias a todos gracias perfecto buenísimo con la parte de perfilaje sí ya comenzó la grabación comenzamos a la 1 y 15 para que no se pierda nadie disculpe ingeniero buenas tardes sí solo quería hacer una pregunta se hizo un comunicado que solamente la duración del curso sería por el día de hoy ¿verdad? sí eso se ha visto al principio de la reunión sí correcto entré justamente a las 10 y ya estaba con con el cronograma de actividades y no sabía si era qué tan cierto era solamente iba a ser por el día de hoy ya no iba a ser cada miércoles por 3 semanas sí es solamente el día de hoy justo nos pidieron sintetizarlo y por eso es que hemos procurado cortar la diapositiva lo máximo posible perdón toda la presentación lo máximo posible así que ahora vamos a finalizar con la parte de Warline y con eso concluiríamos no se va a entrar a profundidad no es el objetivo hacer un curso de Formation Evaluation ni de Warline Tools ni de herramientas de perfilaje no 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 es la idea es hacer un Quick Look ok 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 gracias por tu comentario Guillermo gracias 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 Guillermo muy bien iniciamos con el módulo número 7 registros eléctricos de Warline o registros eléctricos a cable el perfilaje de pozos a cable consiste en el uso de diferentes herramientas dentro del hoyo estos son bajados exclusivamente por cable pero también en caso de condiciones especiales pueden ser bajados con algunos aditamentos especiales hasta puede ser bajado incluso con misma tubería de perforación para asegurarnos de que se pueda realizar el servicio si es que no es tan fácil hacerlo solamente si es que no se dan las condiciones para hacerlo con cable puro el perfilaje de pozos consiste en el uso de herramientas diferentes algunas electrónicas algunas radioactivas algunas mecánicas algunas magnéticas etcétera se realizan durante y después de la perforación digo durante porque a veces hay fases intermedias en los cuales necesitamos hacer unas corridas de registros para saber cuáles son las condiciones del hoyo cuáles son los valores de presión si no tuviéramos herramienta de presión podemos tomarlo con Warline el objetivo es evaluar las formaciones y también entre estas formaciones están las reservorios con respecto a sus propiedades químicas físicas petrofísicas mineralógicas y también ver la saturación de hidrocarburos tanto de hidrocarburos en gas como en fluido líquido y también agua porque de todas maneras es importante esa información para pozos exploratorios no exitosos y para pozos exitosos que han alcanzado el contacto de agua vamos a la siguiente imagen una pequeña animación simpática que encontramos en internet riesgos eligiendo registros de cable esta parte es muy similar a la de Logging Wide Drilling sin embargo hay algunas cuestiones importantes que resaltar una de las cosas que afectan nuestras correras de registros eléctricos es las propiedades de lodo un ejemplo de esto es el LCM o sea el material antipérdida en el sistema en suspensión puede afectar cosas como por ejemplo el Mat Cake o el mismo uso de herramientas de prueba de presión y de fluido entonces se procura mucho evitar de ciertos tamaños y ciertas concentraciones o que estén en suspensión en toda la columna para evitar el atasco o el mal funcionamiento de estas condiciones de alta presión y temperatura al igual que las de low in wind drilling tenemos limitaciones para casos en los cuales existan presiones mayor a 15 mlpsi o mayor a 300 grados fahrenheit 250 celsius dependiendo de las herramientas en los cuales necesitamos unas que tienen diseño especializadas para estas condiciones extremas por así llamarle de presión y temperatura alta la tortosidad del hoyo y necesidad de contar con alguna asistencia si es si es el caso si es que tenemos varios kickoffs o si tenemos varias variaciones en en la inclinación del pozo no vemos en la necesidad de contar con unos aditamentos especiales como parte de la sarta para garantizar para garantizar aumentar las posibilidades de que llegue esto al fondo un ejemplo de esto son los centralizadores de cable y los taxis esto lo vamos a ver más adelante disponibilidad de herramienta factor logístico existen limitaciones en cuanto a la importación de algunas de las herramientas sobre todo las de última tecnología pues no fabrican mucho y muchas de estas están en lugares donde campañas más amplias o existen bases operativas de empresas como Baker Halliburton o Schlamburger donde tienen varias de estas entonces este proceso de importación suele ser muy complicado en algunas naciones es más complicada que en otras entonces ese es un factor que tenemos que tener en cuenta siempre atrapado de herramienta cavernas zonas apretadas la gente que ya tiene un poco más de experiencia se ha dado cuenta que cuando hacemos una corrida de registros eléctricos justo después del casing suele haber una zona donde se han formado en inglés le dicen washouts que vendrían a ser unas cavernas en los cuales si el pozo es inclinado o tenemos la mala suerte de que justo uno de los extremos de las artes está bajando se puede apoyar ahí y puede ser un riesgo para que la corrida de registros no se efectúe de manera satisfactoria falla de herramientas durante la prueba en superficie durante la corrida existen fallas a pesar de que se hagan prueba en base a pesar de que sean control calidad antes de que salgan a bordo a pesar de que se haga una prueba horas antes de que baje la herramienta que no es fácil que no son fáciles de identificar esto de acá se vuelca en pérdida de tiempo operativo NPT entonces es muy importante hacer de todas maneras estos tres controles pues disminuye el riesgo de que esta falla de que este evento suceda cuando tienes la herramienta adentro uno dice bueno entonces este no importa la compañía de servicios no me va a cobrar esa carrera pero existe también el factor de rig time que todo ese tiempo que perdemos nosotros si es que es un post offshore es carísimo entonces ya tenemos eh consecuencias por una falla de herramienta y es por eso que hacemos tantos filtros pérdida de circulación e inestabilidad de hoyo formaciones de baja consolidación como lo que hemos tenido nosotros en las campañas de México pueden provocar atasco de herramienta eh si es que hemos nosotros eh tenido pérdidas momentos antes del warline es importante monitorear constantemente esto eh hemos tenido el caso de que hemos estado bombeando eh material antipérdida hemos estado bombeando material antipérdida ya mucho más complejo con concentraciones más intensas e incluso hasta cemento eh por tema de pérdidas en proyectos en varios sitios entonces eh este material muchas veces nos dificulta la actividad de warland y es una de las cosas que que siempre hay que tener en cuenta si es que usásemos LCM o LCM más intenso o cemento manejar una matriz de decisiones de que podemos y que no podemos hacer en esas circunstancias el uso de fuentes radioactivas y consecuencias eh casi siempre la gente de perforación nos da su el hueco eh en las mejores condiciones posibles entonces hay algunas compañías operadoras que prefieren no bajar la fuente radioactiva en la primera carrera para que en caso de que haya alguna obstrucción eh no identificada durante el 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 repaso del BHA eh por lo menos en la primera carrera en caso de que tengamos algún atasco pues que no sea una fuente radioactiva la que se nos quede ahí pegada eh si esto si esto sucede con una fuente radioactiva pues muchas veces esto puede ser pescable pero no es cien por ciento infalible esto entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro plan de de evaluación de formación acá tenemos algunas fotografías si estamos esta el objetivo de esta presentación es mostrarle gráficamente hay mucha gente que todavía no ha ido al campo o que no ha tenido la oportunidad de viajar a diversos a diversos sitios de de en otras naciones pero queremos justo mostrarles cómo cómo cambian las condiciones de estas cabinas y qué restricciones tenemos en cuanto a cada sitio a la izquierda por ejemplo acá podemos ver esta es una cabina en el interior de de una cabina de alta tensión entonces esta cabina que está diseñada para offshore es bastante más grande que una cabina que tenemos elitransportable que es la que se suele llevar a la selva donde no se accede por vía terrestre entonces esto limita muchísimo el espacio que tienes dentro entonces cuando estás haciendo la carrera de registros eléctricos es muy dificultoso tener acá un espacio donde solamente entran dos personas o una tercera parada en este caso teníamos una capacidad pues mucho mayor no es tampoco gigante pero sí lo suficiente como para poder estar más cómodos y el geólogo de pozo es el que tiene que estar atestiguando ahí todo el pozo tiene que estar orientado hacia una visualización directa de la boca del pozo en la medida de lo posible si es que no existe esta visión directa de la boca de pozo la ayuda de cámaras de video provistas por la compañía de perforación o sea el taladro ayuda a que nosotros estemos mediante una pantallita atentos a lo que está sucediendo en la boca de pozo y así poder hacer las operaciones de una manera segura tranquila y eficiente existe también el uso de camiones de registros convencionales para cuando no se requiere hacer una tensión grande pero cuando si es que contamos con esta otra va como parte del set unos cables de alta tensión que son anti crash un ejemplo de esto es la línea que hemos usado con el Stomberger que son los cables Tuffline que permiten tirar a mucho mayor cantidad de mucha mayor tensión entonces nos hemos hemos usado esto en las campañas de México y nos ha ido bastante bien porque no es solamente que tenga la capacidad de tirar sino también de tirar varias veces y de continuar trabajando esa es una de las ventajas que hemos encontrado nosotros bueno esta es una foto Samari de cómo es que trabaja este camioncito durante los registros eléctricos acá está orientado la cabina está en esta posición acá está el malacate con el cable el cable se lea por aquí y se desciende hacia el pozo este es un ejemplo de Bolivia vamos a tocar algunos ejemplos de 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 carreras principalmente van a ser de BCP este es un ejemplo de BCP en tierra y también en mar en el caso de tierra hemos vemos acá un caso de que hemos usado dos vibros uno dice por qué usamos dos vibros por qué no usamos un vibro más grande esto es un caso en el cual tenemos es un pozo que ha llegado casi hasta 8000 metros todo de tierra pozo vertical en los cuales se necesita una buena calidad de sísmica y esto solamente se puede cuando se energiza lo suficiente no recuerdo la capacidad de estos pero son los de los máximos que tenían disponibles en el país y aún así usaron dos sincronizados en simultáneo tenían que encenderse exactamente al mismo tiempo para poder para poder ser la fuente y poder ser visibles en el pozo la ventaja de estar en zona que se puede desplazar por carretera es de que se pueden hacer offset BCPs se recordarán sus conceptos teóricos esto quiere decir de que no solamente va a estar a unos 100 metros del pozo sino también a 1.5 2 kilómetros en los cuales otros reflectores pueden ser visualizados si se tiene una mejor calidad de lo que está sucediendo en el pozo esto lo hemos aplicado y me pareció bastante interesante compartirles con ustedes esto al lado derecho vemos actividades en mar muchas veces la fuente de BCP sobre todo en los pozos exploratorios son colocadas acá desde una grúa y es la fuente sumergida unos metros y se enciende y el pozo es el que escucha toda la actividad de BCP si es que es un pozo vertical si es que está inclinado hay que orientar esta grúa hacia una dirección especial pero en este caso como estoy viendo una situación más extrema en tierra también hemos querido hacer lo mismo en mar en los cuales una embarcación que contiene la fuente sumerge la fuente y podemos tener no un 0 BCP sino un un BCP offset entonces eso nos permite ver muchísimo más cantidad de información sísmica del fondo algo importante a tener en cuenta y es los riesgos que esto sucede gran cantidad de de vibraciones superficiales significa ruido significa estrés para la gente que está trabajando alrededor entonces es una de las cosas a tener en cuenta si tenemos alguna comunidad cercana pues no podemos hacer esto cerca a ellos pues porque se queja porque con toda razón sienten molestias y es un peligro para ellos de la misma manera en actividades offshore mamíferos cetáceos y algunas otras especies pueden ser afectadas por estas vibraciones es por eso que cada país maneja una legislación de dejar de hacer estos pulsos cuando existe presencia de ellos hasta que se alejen por un radio respectivo este año hemos hecho algo algo mayor no solamente hemos estado observándolos con larga vista sino también escuchándolos a través de 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 unos de unas sondas y podemos hacer esa actividad tanto de día como de noche este es perfilaje de poso lo que es la toma de presión y de fluido como recordarán esto ha sido una evolución desde desde las primeras herramientas que fueron utilizadas las tomas de presión estoy hablando antes del del rft de halliburton por ejemplo en el cual básicamente era bajar en warline un pequeño pistón y buscar tomar un punto representativo de la presión de formación posteriormente han colocado algunos cauchos o algunos elementos equivalentes para buscar hermetizar este pistón y poder tener una medida más representativa posteriormente han buscado cambiar la geometría de estos empacadores haciéndolos más grandes en función a lo que se necesite si es que estamos en condiciones de reservorio con una porosidad y permeabilidad determinada pues existe una configuración más adecuada para cada uno de estos después han saltado tanto Baker como Halliburton como Schoenberger buscando optimizar esto en una focalización que es básicamente el pistón va a tomar la muestra de fluido pero a su vez otro pistón concéntrico realiza una limpieza de tal manera que en menos tiempo nosotros podemos obtener valor de presión representativa pero sobre todo de fluido un fluido no contaminado ya que ya la parte externa está succionando el lodo que está invadiendo la formación este empacador focalizado es una de las cosas que que ahora nosotros estamos prefiriendo por la cuestión tiempo y también nos permite tener muestras de mejor calidad otra de las cosas que han usado ahora las contratistas es el aislamiento de una zona determinada mediante el uso de un doble empacador esto aísla una un área entonces permite hacer de una zona mayor un aporte de la formación si es que hay los valores de consolidación adecuadas y podemos hacer pruebas de toma de presión podemos tomar fluido y hasta realizar una especie de DST pequeño que llamamos mini DST que nos permite saber cuáles son las condiciones de reservorio y que que nos espera y que tan exitoso sería pensar en hacer un DST usando esta tecnología radial perdón esta tecnología radial estaba apuntando mal es básicamente inflar pero solamente en un solo lado perdón usar solamente un empacador así como una especie de una pelota con varios proofs creo que son cuatro uno a cada extremo y logramos un flujo más eficiente entonces este empacador radial en el caso de Schlumberger se llama Saturno nos ha permitido obtener muestras de buena calidad pero toma más tiempo debido al área y como es bastante área lo que ocurre es que toma más tiempo de alcanzar un valor representativo ya que demora mucho en limpiar la última evolución que están comentándonos ahora y hemos aplicado en un proyecto actual este es un paper documentado es una combinación entre este empacador radial y la focalización este método te permite abarcar un área muy buena en cuatro direcciones y también hacer una limpieza en el menor tiempo posible este empacador radial focalizado también permite hacer una unos este mini DST en caso de que tengas un pozo exitoso pues te ayuda muchísimo porque lo haces en menos tiempo muestras menos contaminadas en menos tiempo y a pesar de que sea un poco más caro te es rentable y eso es debido a la baja consolidación que existe en nuestro caso en México si es que hubiera sido más consolidado probablemente nos hubiera sido suficiente este o este de acá o este de acá o sea la evolución continúa pero algo importante a tener en cuenta y lo hemos comentado en otras presentaciones no hay que usar un cañón para matar un mosquito si es que estamos nosotros en un pozo por ejemplo en tierra con una buena consolidación y no sea suficiente con este pues apliquen este porque es económicamente más viable de que el proyecto sea exitoso entonces no es necesario bajar estos tan sofisticados en esos escenarios núcleos de pared a medida también de que han evolucionado las cosas hemos pasado de los primeros métodos que básicamente a través de una carga explosiva el lanzar estos pequeños cilindros esta es la sarta hacia la pared esto penetraba y luego salían colgados como parte de la sarta uno tenía que esperar a que saliera en superficie para saber que estaba saliendo la sarta con estos núcleos de pared aún sigue siendo utilizado pero ya en menor medida nosotros ya lo hemos dejado de considerar casi en todos los países y ha sido reemplazado por este otro método que es básicamente la perforación de un pequeño núcleo con un con un mecanismo especial con una broca muy parecida a una broca de de coreo de convencional en el cual esta broquita se tuerce y se apoya contra la pared empieza a perforar y luego rompe el núcleo y luego lo deja caer en un cilindro con con un espaciado y como sabemos la diferencia entre un coreo u otro se colocan unas moneditas estas moneditas nos permite saber a que profundidad permanece pertenecen y últimamente algunas compañías han incluido hasta un pequeño pistón para saber si estos núcleos se han recuperado o no creo que alguien está hablando alguien tiene el micrófono abierto hay una pregunta yo creo que hay una mano levantada de José si tengo una duda cuál es la diferencia entre tomar estos núcleos de pared digamos directo del pozo a tomar los núcleos de pared ya cuando tenemos el testigo o el núcleo afuera es una muy buena pregunta si sabes por qué porque cuando estás en el fondo del pozo tú no ves lo que está sucediendo algunos parámetros te pueden indicar estás cortando bien tienes un pistoncito que te puede decir si es muy probable que tengas núcleo pero cuando llega a superficie puede que tú te imagines en tu cabeza tener un cilindro perfecto pero una consolidación baja te dé solamente unos montoncitos de tierra en cambio cuando haces un plug en superficie ya con un core convencional tú puedes primero que nada tomar una fotografía puedes hacer un corte puedes hacer una resonancia magnética en superficie y a partir de eso decir quiero que el core esté en esta inclinación y que sea de tal longitud y como hay una persona observando durante el corte es más fácil la que tú tengas la representatividad que quieres y esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia tú puedes tomar todo lo que quieras cuando esté el core arriba pero acá abajo tienes el tiempo ya 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 dime cuál core tienes cuántos podemos tomar entiendes todo eso cuesta entonces es la dificultad y los testigos laterales de los que estás hablando Carl esos los tomamos normalmente basados en todos los registros que tengamos disponibles en ese momento pero normalmente nos basamos en un registro de imagen entonces normalmente si estamos por ejemplo lidiando con un reservorio laminado como es el caso de las operaciones en México pues claro con el registro de imagen podemos más o menos ver dónde podemos adquirirlo pero al final cuando tú adquieres un plug en un núcleo convencional normalmente si lo haces ya sea en locación o sea en laboratorio en el caso particular de los yacimientos laminados te ayuda ¿no Carl? porque visualmente tú ya estás ahí tienes el testigo desplegado horizontal ahí y estás con el técnico de la compañía de servicios y entonces vas indicando ¿no? pues mira vamos a tomar este aquí este acá y entonces vas como un poco más a tiro ¿no? yo creo pero pero bueno al final yo creo que también una de las conclusiones principales con respecto a la pregunta de José es que realmente se puede hacer lo mismo ¿no? o sea a nivel de laboratorio Carl puedes hacer los análisis de rutinarios tanto como los análisis ya más avanzados de SCAL tanto con estos laterales como con los plugs que adquirimos en el núcleo continuo ¿no? si entonces yo creo que para englobar un poquito si es que tú tienes una zona que vas a planificar corear es muy probable que vayas a sacar estos plugs ya entonces como parte de tu plan de evaluación de formación tienes que tener en cuenta muy bien voy a corear entonces los plugs los tengo casi garantizados casi garantizados si el core te va bien si el core no te va bien ahí incrementas tu plan de formation con los sidebar cores en las profundidades que quieres no solamente para el aire del core sino más efectivamente sí entonces eso eso es un o sea ha ayudado muchísimo a explicar tu tu pregunta José gracias gracias a ti fuentes radioactivas versus pulsos generadores ah bueno una cosa seguimos identificando riesgos la presencia de los el uso de los núcleos de pared por percusión o sea los explosivos nos obliga a tener explosivos a bordo lo cual también se necesita un permiso especial que lo gestiona la compañía contratista en la mayoría de los casos y los cuidados respectivos entonces esa es otra de las ventajas de contar con el mecanismo rotatorio la cantidad de cores que de sidebar cores que tomas con los mecánicos con el rotando con el rotor sidebar core es mucho mayor que con las de percusión entonces todo eso en una ecuación te da que siempre te da convenir bajar los rotarios ¿no? los los rotarios sidebar cores perdón por la mala traducción fuentes radioactivas versus pulsos generadores bueno herramientas como el ICS o sea la espectroscopía de la espectrometría de Stromberger y el densidad neutrón necesita fuentes radioactivas cada una necesita a veces una a veces dos como parte de una misma sarta y esto implica también un riesgo una exposición para el personal que trabaja en ello entonces algunas de las propiedades ya se pueden hacer a partir de un pulso electromagnético un ejemplo de esto es la espectroscopía de Stromberger que nos permite hacer esto me parece que Baker también tiene un equivalente entonces gracias a eso podemos dejar de de preocuparnos por tener una fuente radioactiva en el en el pozo que sucede en algunos países si se te atasca una fuente radioactiva en el fondo y no lo puedes pescar tienes penalidades que seguir tanto jurídicas como también te imposibilitan el trabajar en toda esa área entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando bajamos una fuente en el fondo otras herramientas muy usadas solamente las voy a comentar herramientas sónicas o acústicas tenemos desde sónico dipolar que nos da este las mediciones ¿cómo se llama? el delta T tanto compresional como el SHER y hay algunas más sofisticadas que nos da un multi multiaxial de herramientas de resonancia magnética herramientas resistivas otro tipo de herramientas resistivas son las el RT-scanner de Schoenberg por ejemplo que nos da la resistividad triaxial herramientas mineralógicas que ya las comenté densidad porosidad también ya las comenté herramientas de imágenes así como hay en Long & Wide Drilling también tenemos en en Warline la imagen resistiva imagen sónica y ahora último están brindando en Long & Wide Drilling no en Warline una imagen resistiva cualitativa y una imagen sónica está muy interesante hubo un una una ¿cómo se llama? una pequeña charla de esto en el último congreso de Mexicano de Petróleo y pues promete mucho esa herramienta aún no la tienen en México pero yo no creo que pase mucho tiempo hasta que la hasta que la muevan para acá para algún operador herramienta de geometría de pozo que es básicamente los bracitos de los calipers que describen la geometría del hoyo herramienta muy útil para perforación para ver cómo están ellos dejando el pozo para hacer sus cálculos de cementación etcétera herramientas de inclinometría y temperatura que van de la mano con la mayoría de las anteriores mencionadas herramientas de registro de cemento y de análisis de tubería muy importante para la legislación de cada país porque algunas nos exigen que haya un buen registro de cemento en caso de que vayamos a hacer un DST y con toda razón porque necesitamos asegurarnos de que esté aislado el pozo de una manera adecuada este es un ejemplo de respuestas tanto del gamma ray bueno en esta columna de la izquierda ven diferentes tipos de litología esta es una imagen que pertenece a Baker es de dominio público yo la recomiendo es bastante útil es muy pedagógica puede que la vean de repente un poco básica algunos dirán no alguna curva por ahí no pertenece pero yo se las recomiendo está está muy muy fácil de entender vemos el compartimiento del gamma ray en función a cuando tenemos una lutita cuando tenemos una arenisca cuando tenemos una intercalación cuando estas arenas están con presencia de hidrocarburos cuando tenemos un tufo cuando tenemos una caliza tenemos estos compartamientos para cada una de las herramientas por ejemplo resistividad en lodo base aceite en lodo base agua cómo es que reaccionan cómo nos limita muchísimo cuando estamos en lodo base aceite para ver estas separaciones en sí después del registro de densidad y porosidad neutrón cuál es el efecto cuando tenemos presencia de gas cómo es que se separan estas curvitas cuando estamos en agua que no se separan tanto todos esos valores están en esta imagen después también una imagen referencial de las propiedades acústicas en función a cada una de estas tal vez no sea un buen referente directo pero sí ayuda a apoyar lo que estamos viendo en otras propiedades aparte resonancia magnética la distribución T2 y la imagen resistiva en este caso es como como va cambiando ¿no? de una baja amplitud más oscura y una resistividad más alta cuando está más claro ¿no? esto contraste se ve muy claro aquí y es bastante pedagógico creo que tenemos algunas preguntas Carlos si prefieres terminar bueno hay como tres personas con la mano levantada no sé si sí responder o terminar tranquilo sí en realidad faltan tres slides no creo que se vayan a ir pero vamos contestándolos sí vale por ahí tenemos a Pedro Mendoza Alan Ortega Leticia Sánchez no sé si alguien quiere a ver Leticia comenzamos por las damas ¿hola? no sé si no puedes continuar y luego lo vemos en la sesión hagamos eso no te preocupes hagamos eso porque de repente preguntan algo de lo que ya estábamos por exponer va a ser más ordenado sí bueno desde el punto de vista de geología de operaciones en la etapa del perfilaje son control de calidad de la calibración de las herramientas previas al perfilaje ha pasado muchas veces que han bajado herramientas y han preferido hacer la calibración posterior no es lo mismo por más que le digan que sí no es lo mismo y lo segundo es que no todos al final se enteran de que no estaba calibrar la herramienta o a veces quiere transmitir esta información en tiempo real crean muchísimos problemas así es que siempre es mejor hacer la calibración antes del descenso supervisión antes y después de las operaciones control de calidad de los datos durante la operación es responsabilidad absoluta del geólogo de pozo pero más del geólogo de operaciones que lo que es distribuido esté correcto la evaluación de la data durante y después de la operación el cual incluirá una evaluación petrofísica preliminar eso es otra cosa de las labores del geólogo de operaciones si contamos con un petrofísico obviamente no vamos a pasar por encima de ellos pero nosotros estamos en la capacidad de hacer algo por lo menos una evaluación petrofísica básica transmisión de la data en tiempo real y también archivos estáticos deben ser transmitidos luego de haber sido revisados que todo tenga coherencia que todos los datos estén conformes de transmitirlos a los interesados a los socios y al resto del equipo este es un ejemplo del programa de perfilaje cuidado Alex creo que todavía tienes control este es un ejemplo del programa de registros a la izquierda hemos puesto un ejemplo un pozo que les hemos borrado algunas líneas algunas fases de pozo seco y a la derecha de un pozo exitoso al lado izquierdo vemos por ejemplo que solemos bajar para un pozo seco sónico o sea el registro acústico la imagen la resistividad una segunda carrera una densidad neutrón resonancia magnética y espectroscopía en algunos casos en que tengamos duda en base a los recortes en base a la cromatografía si tenemos la necesidad de estar seguros se toman algunos puntos de presión como referencia en caso pozo exitoso agregamos estas columnas en verde que es la sísmica de pozo núcleos de pared toma de fluido si es que no se ha tomado esta presión o si es que se desea tomar algunas más pero con otra herramienta que permite además tomar fluido se realiza y es más o menos lo que solemos hacer nosotros en caso de que y solamente para complementar Carl que normalmente como comentábamos antes intentamos evitar las duplicidades siempre que podemos entonces es importante recalcar lo que a lo mejor reforzamos algunas ideas varias veces pero creo que es importante porque es verdad que los costes asociados a las herramientas de perfilaje con cable son muy elevados ¿no Carl? entonces siempre una de nuestras funciones ahí es buscar ese balance entre lo que adquirimos durante la perforación y después de la perforación ¿no? Sí a veces tenemos la suerte de que nuestros amigos de perforación necesitan algunos datos como la presión anular durante la perforación entonces bajan una herramienta que también da el gamma ray y la resistividad en ese caso pues la resistividad la estamos teniendo en tiempo real pero también nos aseguramos teniéndola en en warline uno dice pero si es va a ser las mismas curvas van a ser muy parecidas sin embargo si queremos una resistividad más evolucionada que es la resistividad triaxial ahí pensamos en correr otra herramienta más que es esta ¿no? ahí ampliamos un poquito más también por ejemplo si tenemos gamma ray en line-wide drilling bajaríamos un gamma ray si es que alguien está interesado en hacer el gamma ray espectral eso también es otra de las cosas igualito también pasa con el sónico pero si no hay ningún requerimiento como dice Alex evitamos la gran mayoría de lo posible bajar duplicidad de herramientas asistencia en pozos complejos muchas veces sucede que por tortuosidad del pozo por exceso de kick-offs o por la inclinación de estos nos vemos en la necesidad de colocar algunos agitamientos como parte de la sarta al lado izquierdo ven el sistema de protección de cables en inglés es warland esta dos que son centralizadores en sí que permiten operaciones seguras y eficientes en estos pozos complicados estos disminuyen el contacto en sí este blanco es el cable hacia las paredes entonces al colocar estos centralizadores evitas el riesgo de que estos se te queden apoyados creando un surco y se te termine atascando la sarta con el cable dentro del pozo esto disminuye mucho los riesgos y siempre hacemos una evaluación sobre todo en estos dos últimos años en los pozos para ver si conviene correrlos en estos pozos que son una tortosidad complicada de la misma manera los taxis que son patines patines rodillas y herramientas buscadores de fondo o sea lo que le llaman el hole finder ayuda mucho para casos de pozos de inclinación mayor o de condiciones complicadas para que esta herramienta baje hasta la mayor profundidad posible o la profundidad permitida y se puede con estos también facilitar algunas actividades de el uso de herramientas de Warland por ejemplo la toma de CyberCourse o de MDT a veces teóricamente funcionan mejor con estas herramientas y también cuando tenemos tortuosidad del pozo ¿no Carl? ahí también es importante o sí o sí 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 tenemos muchos casos por ejemplo en los cuales hemos usado pero cuando la usas es como dicen el repelente de dragones ¿no? o sea cuando estás usando algo y funciona bien nadie nadie te pone nadie te va a decir ah fue por esa herramienta sí gracias a esa funcionó todo bien no no eso recién te das cuenta cuando las cosas salen mal y no usaste esa herramienta porque un modelo te decía de que corrías mucho riesgo entonces nosotros preferimos tomar esto en cuenta si es que es un pozo complicado si es que la consolidación es es baja o muy baja para tomar la decisión de utilizarlo muy bien ahora sí nos vamos a la parte de preguntas y respuestas ay no sé dónde se fueron las preguntas bueno Q&A no hay pero hay sí a ver tenemos algunas preguntas en el Q&A que algunas ya las hemos ido respondiendo pero sería bueno revisarlas ¿no? no sé Antonio si 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 nos ayudas con eso lo vamos viendo una por una no hay problema claro en el Q&A me parece que teníamos algunas ya con la respuesta nos acaba de llegar una de Jair Cueto que dice Repsol está utilizando y o piensa utilizar la tecnología de fibra óptica de AS Distributed en adquisición sísmica y o de pozo y ¿cuáles serían las ventajas de aplicar esta tecnología? primera pregunta sí o sea realmente nosotros hemos evaluado de hecho en varios proyectos ya la utilización de esa fibra óptica todavía no la hemos utilizado en ninguno de los proyectos pero sí que es verdad que lo lo hemos evaluado en varios ¿no? entonces a ver si conseguimos en algún momento usar esa tecnología porque realmente puede puede ser de gran utilidad es una herramienta que funciona muy bien que a nivel de tecnología es el top en lo que es registro sísmico en pozo y aunque es una tecnología que es un poco cara porque es novedosa y eso pero es verdad que también te ahorra tiempo entonces al final compensas ¿no? porque básicamente te ahorras una carrera completa utilizando esa fibra óptica ¿no? en una carrera previa ¿no? entonces no la hemos usado así que tampoco te podemos dar así mucho detalle nos encantaría haberla usado pero hasta ahora no ha sido posible ¿no? y muchas veces la razón por la que no la hemos utilizado es por un tema por ejemplo de costes ¿no? hay veces que tenemos limitaciones de costes sobre todo cuando hemos estado en periodos así de crisis con el barril un poco más bajo y tal pues es más complicado ¿no? lo que es la implementación de nuevas tecnologías pero es verdad que nosotros tanto Carl como yo y en general en nuestro grupo en geología de operaciones sí que siempre estamos en la búsqueda ¿no? de nuevas tecnologías e intentamos implementar en cada proyecto siempre algo nuevo que nos ayude a optimizar costes a trabajar de una manera más eficiente etcétera ¿no? entonces no sé Carl si tienes algún otro comentario pero es verdad que no la hemos usado ¿no? no, no la hemos usado nos lo han propuesto lo hemos estudiado pero yo creo que a varios operadores les pasa lo mismo esta herramienta está ahorita en el momento en el cual lo que te puedas ahorrar de rig time te lo estás gastando en la herramienta entonces el gasto es el mismo y las ventajas si son interesantes desde el punto de vista técnico a este punto no llega a ser viable como para pensar en utilizarla o contratar ese servicio es una creo que por ahora solamente lo está haciendo de Schlumberger no sé si hay otro otro proveedor pero si está muy va a ser muy interesante cuando esté más competitivo más extendido este servicio y sobre todo cuando esté la herramienta en el país porque si no está en el país es carísimo el tema de importación sí a ver para cedir un orden perdón Antonio Antonio sí le contestamos la que tú leas te parece de acuerdo sí teníamos una pregunta de Erika Costa que que dejamos atrás nos pregunta qué parámetros o condiciones externas podrían afectar las señales enviadas a través de la columna de fluidos me refiero que si hay algún cambio en el fluido debido a un posible aporte de fluidos de la formación más o menos bueno veo que hay varias preguntas como parte de la misma pero si estás hablando de lo que es la transmisión de información que te comentó Alex durante la perforación te puedo indicar de que cada variación en las concentraciones del lodo de los parámetros tiene que ser inmediatamente avisado a la gente de Logging Wide Drilling para que ellos vean si va a ser necesario o no hacer un envío de calibración de señal para que la transmisión sea transmitida perdón la redundancia en una frecuencia distinta entonces si es que es un cambio mínimo por ejemplo te voy a decir una burrada de repente he hecho más peso de lodo 0.2 de PPG más y no se comunica a los de Logging Wide Drilling puede presentar un problema pero si lo hacen con tiempo ellos ven la manera para que esto funcione pero lo que sí hay valores hasta los que puede trabajar y llega un momento en el cual ya por condiciones no de la transmisión sino de que la herramienta trabaje en un rango adecuado es que ya deja de funcionar en de una manera adecuada y lo otro es el LCM hay LCM de diversos tamaños y diversos este concentraciones y esto si es que terminan obstruyendo alguna de las líneas de transmisión pues nos pueden presentar un problema muchas veces cuando tenemos así problemas de pérdidas totales preferimos bajar un dummy VHA o sea un VHA sin mayores herramientas para poder combatir y continuar la perforación hasta cumplir el objetivo y luego también para complementar un poco la respuesta con respecto a los aditivos no solamente LCM hay otros aditivos que a lo mejor añaden al sistema de lodo que a nosotros de alguna manera nos pueden afectar a ciertas medidas de una herramienta u otra entonces yo creo que aquí la clave y va relacionado con la otra pregunta también Luis preguntaba cómo saber el cambio de lodo durante la perforación entonces yo creo que ahí es clave la comunicación y nosotros como geólogos de operaciones estamos en constante comunicación con los ingenieros de perforación entonces si hay cualquier cambio mayor en las propiedades de lodo nos avisan también todos los días recibimos un reporte diario de perforación en el que incluyen propiedades de lodo el peso la composición los aditivos que tiene todo entonces yo creo que si tienes una buena comunicación con tu equipo de perforación y tal pues al final no te puede pillar nada por sorpresa y es verdad que a veces ellos nos avisan nos dicen mira estamos pensando por ejemplo en utilizar hematita como aditivo en este lodo ¿qué pensáis? entonces nosotros lo conversamos lo revisamos y les decimos mira pues en principio no habría ningún problema o al revés les decimos mira pues creemos que puede influenciar en esta herramienta en esta medida en esta otra entonces preferimos que nos utilice ese aditivo y se utilice ese otro o sea yo creo que ahí la comunicación con el grupo de drilling y de lodos es clave ¿no Carl? y con eso evitas ese tipo de problemas ¿no? es correcto buenísimo tenemos otra pregunta de Mario Ángel Pérez bueno nos pregunta ¿qué tipo de lodo se utiliza más en la actualidad? ¿aceite o agua? ¿y qué implicaciones tiene al momento del logueo de los recortes para identificar zonas con hidrocarburos en especial para el lodo base aceite y cuántos breaks o paradas puede hacer el geólogo de pozo cuando encuentre un horizonte interesante y ya que eso tendría una implicación en el pozo a ver hacemos una y una Alex para que no nos gastemos la lengua yo contesto esta bueno me ha tocado una que es bastante larga de contestar pero básicamente cuando tienes lodo base aceite versus lodo base agua lodo base aceite teóricamente te enmascara el aceite que está disuelto como parte del lodo los shows es cierto no es fácil lo pones en fluorescencia y te va a florecer así no tengas nada de hidrocarburos en la formación pero si agarras un poquito de este lodo y hace una fluorescencia de una tonalidad y luego tú ves una distinta que no sea mineral puedes ahí detectar que estás teniendo hidrocarburos como de formación que estás teniendo algo importante algo lindo eso yo creo que es el impacto más más fuerte la verdad que ha sido una pregunta muy larga pero la segunda que estabas diciendo cómo es el tema de los del aviso cuando estás teniendo algún cambio y quieres avisar a perforación no entendí muy bien la pregunta estoy retrocediendo para encontrarla a ver no eso no es sí aquí la tengo a ver qué tipo de lodo se utiliza más en la actualidad y qué implicaciones tiene el momento del logueo de los recortes para identificar zonas con hidrocarburos y cuántos breaks o paradas puede hacer el geólogo de pozo cuando encuentre un horizonte interesante la ventaja del lodo base aceite o el lodo base sintético es que hace reaccionar menos las arcillas eso te permite la menor formación de cavings entonces un huello más estable entonces si no tienes ninguna restricción ambiental puedes utilizarlo sobre todo en las partes superiores en la sección de reservorio muchas veces se cambian de lodo base aceite a lodo base agua para no que no suceda este efecto en los reservorios que te estoy indicando en otros no puedes hacer eso tienes que también perforar base aceite entonces no te la aguantas que tan popular es a mi parecer el lado base el oil base mate debe ser más popular pero depende depende del proyecto depende de donde estás perforando y es verdad que puede de alguna manera influenciar yo pensando en lo que pregunta del geólogo de pozo es verdad que como geólogos de pozo a nosotros nos ha tocado enfrentarnos muchas veces a esa situación y ahí dependes mucho también de tu proveedor del servicio de control geológico que hagan un lavado correcto de las muestras y que tengan experiencia y así tú puedes conseguir unos cuttings que realmente no estén tan influenciados por ese lodo base aceite y puedas identificar por ejemplo una fluorescencia de corte etcétera es medio complicada la pregunta y estoy de acuerdo contigo podríamos estar así como que horas hablando de eso pero bueno creo que más o menos si has respondido la pregunta yo creo que ha quedado clara de acuerdo a ver la siguiente Antonio por favor tenemos otra pregunta Henry Guadalupe Sánchez dice en los registros sónicos y gamma hay efectos ambientales y si los hay ¿pueden corregirse? sí claro y se hacen de hecho las correcciones ambientales es cuando tú recibes un registro de gamma ray ¿no? yo creo que es la primera corrección que se hace ¿no? la corrección ambiental sí sí entonces nosotros nosotros ahí lo que hacemos normalmente es que nos basamos en las correcciones ambientales básicas que realiza nuestra compañía de servicios pero luego es verdad que nuestros petrofísicos normalmente pues se encargan también de revisar esa parte y realizar las correcciones que fueran necesarias no solo a nivel ambiental ¿no? pero sí muy buena pregunta eso es algo que siempre siempre hay que hacer ¿no? y como comentaba también en la parte del WD o sea al final tú tienes tu registro en tiempo real luego tienes tu registro en memoria y luego tú puedes adquirir después registros en cable ¿no? entonces a todos esos registros que vas adquiriendo durante la perforación tienes que hacer las correcciones pertinentes sí un ejemplo de eso es la presencia de varita en el lodo tienes que considerar o también el diámetro del hoyo el diámetro del hoyo son varias correcciones básicas que necesitas hacer sí o sí antes de empezar a hacer una interpretación o un análisis petrofísico es lo primero que tienes que hacer tenemos otra pregunta Sergio Nava dice ¿existen ventajas que hayan identificado el utilizar la metodología de planeación ejecución y cierre contra la metodología BCDSM? la verdad que no no tengo conocimiento de esa metodología BCDSM sí realmente esa la utilizamos también la de visualización conceptualización etcétera de esa manera para que no entrar a mucho detalle hay muchos temas de gestión de tiempo gestión de costo gestión de personal de recursos de riesgos que pues es un curso de una semana ¿no? entonces basado en solamente lo que es exploración la identificación de riesgos todo eso tomaría muchísimo la ventaja ahora ha sido simplemente sintetizarlo para que sea más más fácil de compartir con todos exacto y sí que es verdad que en nuestro sistema interno de monitoreo de los proyectos de lo que llamamos nosotros entre Repsol el proceso de construcción de pozos sí que identificamos todas esas fases tenemos la parte de visualización conceptualización y en cada una de esas fases del proceso de construcción de pozos interno tenemos entregables y tenemos hitos que tenemos que ir cumpliendo entonces utilizamos ahí un sistema interno que la verdad que funciona muy bien en el cual nosotros se llama EICOS y ahí tenemos todas esas fases que mencionas pero claro eso aplica a todo lo que es el project management en general del proyecto entonces en lo que aplica a operaciones geológicas lo hemos sintetizado en esas tres fases pero sí en Repsol seguimos esa metodología que mencionas de HIP paso a paso y en el Well Construction es como lo hacemos al final del día sí que es verdad que en EICOS todo lo hacemos así en la gestión de tiempos y costos un ejemplo de esto es que va bajando de clase 5 a clase 4 clase 3 clase 2 en cuanto al nivel de incertidumbre de cada cosa ese es el factor más importante como dice Alex pasa por algunos puentes algunas puertitas en las cuales tenemos que tener unas reuniones con los gurús de cada especialidad en el cual nos dicen si es que el proyecto es lógico o si hay algunas cosas algún finding algún hallazgo que tengamos que resolver para pasar a la siguiente etapa ok tenemos bueno antes tenemos otras cuatro preguntas pero les parece tenemos una manita levantada de Mario Ángel Pérez dale alguna pregunta ah pues quería preguntarles muy interesante todo lo técnico que nos han comentado y se ve que tienen muchísima experiencia muy buena muchas gracias gracias yo soy ingeniero geólogo recién egresado entonces más bien mi pregunta sería como que consejos se podrían dar a las nuevas generaciones con base en su experiencia personal tan amplia que tienen ya sea técnicos o de soft skills ni tantos todavía no tenemos tantas canitas pero sí Alex era tu turno perdón no no en realidad yo daría dos consejos principales y uno es el tema del inglés que es algo que Carl y yo mencionamos ayer cuando estábamos haciendo el ensayo de la presentación y es importante recalcar esa parte porque independientemente de que vayáis a trabajar en México en una compañía internacional o en otro país al final el idioma común en todas las empresas energéticas es el inglés entonces sí que reforzaría un poco esa parte y luego yo creo que también es importante tener en cuenta que estamos en un momento de transición energética entonces todo lo que podáis hacer también en términos de entrenamiento etcétera hacia por ejemplo inyección o captura de CO2 o energía geotérmica y tal para geólogos ingenieros geólogos como tú etcétera yo creo que también nos puede abrir muchas puertas porque nosotros como hemos comentado trabajamos en la parte de IAMPI de exploración y producción de hidrocarburos y yo personalmente creo que sí que todavía hay futuro en esto porque todavía quedan muchas zonas donde explorar y donde extraer hidrocarburos combustibles fósiles pero es verdad que todo lo que podáis hacer para quizá poder diversificar en un futuro es totalmente recomendable no sé Carl si tienes algo que añadir pero creo que es importante eso completamente de acuerdo inglés intermedio no sirve tienes que saber hablar en inglés y escuchar en inglés solamente es cuando estés hablando a alguien cuando te conteste perdón que le explique así a lo bruto a veces no son muy elocuente pero ese es el mejor consejo que le puedes dar tienen que saber en inglés muy bien no sirve entiendo entiende así que eso es un consejo para todos los que están quedando ahorita esta sesión es la mejor ayuda y lo segundo de la transición energética la verdad que es es muy cierto lo hemos visto también en el congreso de que hay muchas empresas que ya están apostando por eso se llaman ahora empresas ya no petroleras sino empresas de energía entonces ahí va la la tendencia a todas las empresas no solamente Repsol todas están tendiendo a eso así es que ese es el mejor consejo me parece muy buena respuesta gracias perfecto continuamos Antonio si tenemos comentario de Jessica Cruz que nos dice si podrían hablar un poco más sobre la interpretación del gas while drilling que puntos son los más importantes a considerar para obtener una buena interpretación fantástico muy buen muy buen punto la verdad porque tanto Carl como yo hemos trabajado mucho en esa parte de interpretación de datos de gas y bueno es algo que en Repsol se lleva haciendo muchos años tenemos un módulo específico para hacer análisis de gases durante la perforación y al finalizar la perforación en nuestro software corporativo y de verdad que es algo que es de gran ayuda sobre todo Carl y tú me puedes apoyar con esto tuvimos un proyecto en Colombia hace como 5 o 6 años donde el gas while drilling fue la única herramienta que tuvimos para tomar una decisión en un pozo porque teníamos solamente gamma ray en el LWD y falló la herramienta entonces todas las decisiones relativas a ese pozo las basamos exclusivamente en análisis de gases entonces para mí es una tecnología que funciona sí queda mucho por hacer también pero es verdad que hasta ahora nos ha funcionado muy bien y sobre todo en esos sistemas de gas avanzado de los que hablabas cuando tenemos un gas in gas out un sistema en el que tienes claro cuánto del gas es reciclado y cuánto no es reciclado es más fácil a la hora de hacer una interpretación de gases incluso poder estimar una porosidad o incluso una saturación en base a esos análisis incluso nosotros hemos llegado a hacer en algunos proyectos en Brasil fluid typing o sea identificación de tipo de fluido en base a este gas while drilling y al final se reemplazaron incluso completamente la adquisición de muestras de fluido en ese proyecto no Carl no sé si hay algo más que quieras comentar pero desde luego Repsol apuesta mucho por esa tecnología sí es una patente que tenemos nosotros de parte de Repsol bueno para los que no están muy familiarizados con el gas while drilling su mismo nombre lo dice es la utilización de los parámetros de perforación principalmente parámetros como el ROP weight on beat revoluciones por minutos etcétera en el cual se aplica una ecuación y se puede dar valores de porosidad algunos de permeabilidad que no son todavía son más cualitativos y también una saturación de hidrocarburos porque se meten también en la información de los gases este gas tiene que estar normalizado o sea que tiene que estar con compensación de la velocidad a la cual se ha perforado del diámetro del hoyo etcétera entonces todas esas cosas se meten en una interpretación una persona se dedica exclusivamente a eso y nos da estos valores de porosidad permeabilidad y saturación de hidrocarburo como lo ha dicho Alex lo hemos tenido aplicación en Colombia donde estábamos ciegos y esto de acá hizo que pasáramos a la siguiente etapa hicimos MDT fue un pozo exitoso y se han perforado prices en donde utilizar tal vez en un exploratorio siempre te quede la duda si es que tienes una herramienta de login o drilling funcionando pero si es que haces un pozo exploratorio que es descubridor y quieres hacer algunos o delimitadores ahí pudieses usar el gas o drilling como un método auxiliar y te da buenos resultados ¿por qué? porque estas ecuaciones se basan con algunas calibraciones algunas constantes y estas constantes si es que el exploratorio te ha ido muy en línea tú haces los ajustes y luego en la appraisal haces que esas mismas constantes sean utilizadas te va a funcionar mucho mejor entonces eso es lo que te podemos decir con respecto al gas wide drilling para no extender dos más porque también podríamos estar hablando ocho horas diez horas solamente de eso pero esperamos haber respondido tu pregunta tenemos una pregunta más de Alejandro García hay una manito levantada hay una manito levantada perdón hola Zarela ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas tardes primero felicitarlos ha sido una presentación muy completa muy interesante para los nuevos profesionales veo que ustedes como geólogos no solo tienen un trabajo de geología netamente sino que también hablan con perforadores con logística con proveedores entonces podrían darnos un poco más de información de cómo realizan estos servicios por ejemplo las órdenes para aquellos de nosotros que queremos ingresar al mundo de la geología de operaciones por favor muchas gracias por la retroalimentación Zarela la verdad que sí es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos cuando empezamos a trabajar en este mundo de geología de operaciones porque como tú dices tenemos una parte de nuestro trabajo es muy técnica y muy operativa y muy geológica pero también es verdad que tenemos la otra parte que es más de gestión de proyectos entonces como dices tenemos que estar todo el tiempo en constante comunicación con los ingenieros de perforación con logística con compras y contratos con los técnicos de seguridad medio ambiente y salud con el grupo de los otros geólogos del grupo de estudio regional entonces yo creo que es clave el ser comunicativo el intentar estar haciendo seguimiento a las cosas que están pendientes y hacer un poco de nexo de unión muchas veces actuamos como punto focal para muchas de las cosas y es que como tú decías Arela al final la mitad de nuestro trabajo es el estar en comunicación con unos y con otros asegurándonos de que la gente hace su trabajo de que se entregan las cosas a tiempo para cumplir con los hitos y las entregas que tenemos que hacer y bueno pues al final es también la parte bonita de este trabajo que tiene una combinación de parte técnica y parte administrativa o gerencial o como lo queramos llamar entonces en línea con lo que preguntaban también de qué consejos damos a estudiantes recién egresados yo creo que también por ahí el tener alguna certificación o algún curso de gestión integral de proyectos como comentábamos también sería muy importante porque es algo que a nosotros por ejemplo hacer ese curso dentro de Repsol hace años nos ha servido de mucho a la hora de manejar contratistas etcétera porque yo cuando entré a trabajar hace 13 años en Repsol yo no sabía hacer una orden de servicio a mí es algo que yo estudié geología y nunca me enseñaron nada de cómo manejar contratos realizar órdenes de servicio y al final en la parte operativa tienes que hacerlo entonces yo creo que al final muchas de esas cosas se aprenden con experiencia pero si estáis estudiando una maestría o estáis a punto de terminar la carrera y tenéis opción de tomar una clase un curso específico por ejemplo en gestión de proyectos yo creo que podría ayudar no sé Carl qué piensas pero a mí me hubiera venido muy bien en la universidad sinceramente cuando yo llevé un diplomado de eso justo después y me di cuenta que muchas de las cosas ya las sabía pero porque uno lo aprende en la marcha entonces está muy bueno sigan la recomendación de Alex de llevar un diplomado de estos hay muchos online algunos hasta son muy accesibles que sean de una entidad aceptable para que no les estén tomando el pelo pero sí gracias Alexandra por tu comentario y bueno estamos ahora atentos a seguir el siguiente paso que es la transición energética y tenemos nuevos retos seguimos con la siguiente pregunta y claro la pregunta de Alejandro García que nos dice ¿cómo detectamos areniscas o lutitas en los registros de gamma? Carl ¿quiénes responder esa? la respondo yo la radioactividad natural a ver voy a enfocar déjame a mí contestarle a esta claro uno puede decirte si es que es arena el gamma ray te va a marcar bajo y si es que es lutita te va a marcar alto pero no necesariamente eso es no la cuenca mexicana en el mayocín ahí en la cuenca salina tenemos presencia de arenas radioactivas entonces el cambio tú lo ves así estás en arena 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 perdón claystone 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 o sea lutita lutita y entras a las arenas y no te cambia prácticamente nada es por eso que usamos la resistividad como medio de de saber si es que estamos nosotros en el sello o si estamos en reservorio esa creo que es la mejor respuesta que puedo darte porque sería muy fácil decirte lo otro pero te doy algo más personalizado a lo que puedes ver la radioactividad es lo que te indica si estás en arenas limpias o si estás en lutitas buenísimo gracias Carl yo creo que has respondido muy claramente esa pregunta no sé Antonio quieres que vayamos a la siguiente si la siguiente es de Zarel Ochoa bueno quien nos dice que si podrían explicarnos un poco más de su trabajo en áreas de logística si o sea bueno relacionado un poco con su pregunta anterior si que es verdad que esa parte de interacción con logística para nosotros es muy importante entonces nosotros estamos en contacto con la gente de supply chain ya desde la planificación entonces nosotros ya antes de empezar las operaciones ya tenemos un contacto prácticamente diario con la persona de logística y ya empezamos a visualizar necesitamos estas herramientas en la base más o menos para tal fecha estas otras para esta otra fecha entonces ya empezamos a cuadrar con ellos todas las entregas de personal y de herramientas tanto en la base como en la locación porque ellos son los que luego también tienen que organizar con los coordinadores de aviación pues el tema de los vuelos por ejemplo de los helicópteros para las personas que van luego de la base a la locación en costa afuera entonces yo creo que ahí la clave es planificación 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 ¿no Carl? yo creo que es y nutrirte bien en qué condiciones estás lo que comentabas al principio de la presentación si no tienes las carreteras no puedes mover las cosas entonces tienes que esperar a que estén construidas en el caso de Bolivia por ejemplo estos vibros no pueden ser transportados en cualquier tipo de camión tienen que ser transportados en algunos que se llaman low boy y muchas veces por más grandes que sean sobresalen de las dimensiones y eso no es no está permitido por la norma de Repsol pero si la norma boliviana lo deja entonces uno tiene que nutrirse de esas cosas para transporte offshore hay algunas cosas que pueden ser movilizadas en embarcaciones grandes otras que pueden ser movilizadas en embarcaciones más pequeñas que van más rápido entonces indirectamente te terminas nutriendo de toda esa exposición y estás más preparado para una campaña de un post-appraisal con todo lo que se ha averiguado de las primeras efectivamente no muy bien gracias Carl por ese punto también yo creo que hemos respondido a la pregunta no sé si necesitan alguna otra aclaración sobre ese tema pero vamos si resumen la interacción con supply chain ya sea logística o procura es es básica ¿no Carl? por nuestra experiencia así que vale pues vamos a la siguiente si quieres Antonio de acuerdo miren tenemos dos preguntas más la siguiente es de Isidoro Torres que nos dice ¿han tenido experiencia ¿han tenido experiencia al perforar un pozo con fluidos limpios o salmueras? ¿afectaría este tipo de fluido la visibilidad de los contactos geológicos? a ver lo que hemos estado expuesto nosotros es cuando hemos tenido pérdidas de circulación enormes y hemos tenido que bombear agua de mar al pozo ya que nos hemos quedado sin fluido de perforación en estas condiciones pues es la una una de las condiciones menos este deseadas obviamente que si es que tenemos retornos podemos continuar evaluando pero si no tenemos retornos es muy difícil hacer la evaluación de los contactos geológicos o del Formation Evaluation la salinidad obviamente que influencia en las medidas de resistividad así es que tienes que conocer la resistividad del agua de mar que estás bombeando por lo menos de una manera relativa o de la salmuera que estás utilizando o los fluidos limpios entonces con eso puedes saber si es que la resistividad va a ser una medida referencial o no exacto si no si no el gamma ray no debería tener muchos problemas yo lo veo más el problema en cuanto a la transmisión de la información a superficie si estamos teniendo problemas de pérdidas muchas veces no tenemos señal de fondo así que todo sería en memoria yo creo que eso es lo que ahorita se me ocurre hay muchas cosas más pero yo creo que con eso te digo no es fácil siguiente pregunta Antonio claro es de Brandon Yosafat Molina que nos dice han tenido experiencia al perforar un pozo ah perdón la rima sí eh ah bueno es que de hecho se repitió la pregunta sí por dos personas y pues de hecho es la última pregunta que tenemos vale sí porque yo creo que el resto las hemos respondido en el chat ¿no? la del factor fotoeléctrico la respondí luego la del cambio de lodo también la hablamos la de la tecnología fibra óptica también lo único no sé si quieres comentar Antonio sobre la constancia también del curso que no se va a hacer constancia ¿no? a nivel de certificados me refiero sí justamente de eso nos comentaron de los organizadores CEDENER perdón que en este caso para el curso no va a haber entrega de constancias sin embargo igual este eso lo comentaron en una pregunta anterior eh el video va a estar disponible en nuestras redes y en la página web más adelante para que también este si se perdieron en el inicio o alguna parte puedan volver a consultarlo no y también podemos dejar aquí en el chat Carl y yo nuestros correos y así si alguien tiene cualquier duda quiere hacer seguimiento a alguno de los temas que se ha discutido el día de hoy nos pueden contactar sin ningún problema también así que ok de acuerdo vamos para el siguiente módulo bueno primero las gracias hemos estado en diversas zonas y diferentes situaciones algunas más complicadas que otras algunas muy bonitas que nos permitieron participar en el congreso de petróleo otras en oportunidades que hemos trabajado juntos codo a codo y en otras pues más extrema es una broma de Halloween allá en Houston te acuerdas invertimos la botella ahora nos toca ahora evaluar al resto del personal queremos por favor que tengan esta dirección no sé cuál es la manera más sencilla Antonio de que ellos tengan esta ruta se las comparto aquí en el en el chat sí un momento compártelo en el chat por favor bueno entonces ahora vamos a proceder a realizar el test no se sientan no se preocupen por si fallan algunas preguntas aquí nadie es experto en nada es simplemente para que luego podamos revisar un poco las gráficas de las respuestas a nivel global a nivel grupal obviamente no a nivel individual simplemente para ver y aclarar algún concepto que no haya quedado claro a través de la presentación entonces les invitamos a a entrar ahí ahí ya Antonio ha compartido el link en el en el chat vamos a ver si funciona me está dando error a mí a ver ahora no sé si puedes copiar el link ahí en bueno si nos ayudan a copiarlo porque a mí también me está marcando error me está marcando error vale un minutito sí marca un error sí verdad vale ahora les compartimos el el link correcto que ayer hemos podido entrar sin problema o sea que parece que vencen creo que es este a ver a ver te lo voy a pasar por listo ya ya pude entrar sí ya ya incluso lo están compartiendo perfecto muchísimas gracias ahí tienen los link el que yo he puesto funciona y el anterior que has puesto también Antonio también está funcionando y es el mismo así que sí les invitamos a participar y si queréis en 10 minutos revisamos las respuestas Carl te parece de acuerdo sí venga buenísimo si puedes entrar tú para certificar que están funcionando yo recibo acá las respuestas así verificamos que está funcionando bien sí nos vemos en 10 son 2 y 32 gracias gracias parece que no me llega ningún aviso no todavía no no voy a copiar uno nuevo acá en el chat a ver es este que termina en 7 ¿sí? sí igual les acabo compartido otro que también deja entrar no sé sí es que este no solamente es que deja entrar sino que que permita hacerle seguimiento pero igual van a ver su nota vale listo gracias Carl bueno pues damos unos 5 minutitos más y revisamos las respuestas buen no sin Gracias. 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 Creo que menos de 10 minutos ha sido suficiente para contestar esto. Tenemos este valor. Bueno, hay unos valores que va de 0 a 10 porque he tratado de entrar y solamente para ver si estaba calificando. Así que dudo mucho que haya valores de menos de 1. Bueno, vemos acá en esta gráfica que la gran mayoría está entre 5 de puntaje, ¿no? Entonces, perdón, de 30 a 40 y de 40 a 50 por ciento. Vemos algunos picos de gente que hay de 81 a 90 y de 91 a 100. Podemos ver acá un análisis. Vamos por preguntas. Sí, vamos a hacer eso. Perfecto. En cuanto a la pregunta, ¿cuál de estas respuestas no corresponde al geólogo de operaciones? Las preguntas, las respuestas eran administrar contratos, preparar programas de evaluación de formación, diseñar revestidores, todas son correctas, ninguna es correcta. La respuesta era diseñar revestidores. La gran mayoría ha contestado esta. Algunos otros han indicado todas son correctas, capaz porque pensaron que nosotros también nos encargábamos de esto. Si sumamos esta aquí, pues vemos que la gran mayoría sabe que nosotros nos dedicamos a todo esto de aquí. Y solo aclarar que realmente ese diseño del pozo, de los revestidores que se van a usar y todo eso lo hace el ingeniero de perforación, ¿no? Que mucha gente puede pensar que el ingeniero de perforación solo ve el tema de las sartas y las brocas y tal, pero también la parte de ver los revestidores y eso la ve perforación, ¿no? Entonces solamente aclarar eso. Está bien, o sea, hay que indicar la respuesta correcta y también quién es. Uy, mira esa muy empatada quedó eso. A ver, yo hago esta y tú haces la siguiente, ¿ya? Para, para ahí. Dale. ¿Cómo suele transmitirse la información en tiempo real durante la perforación desde el fondo del pozo hasta superficie? En tiempo real, por cable no es posible. Por satélite tampoco, debido a que no llega a ser transmitido hasta, hasta la superficie, ¿no? O sea, no hay satélite que mande señales hasta el fondo del pozo. Por lo menos hasta ahora no. Por el lodo, que es la respuesta correcta, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. En este caso, pues, se nota que ha habido necesidad de reforzar un poquito más, que es a través del lodo. Estaba muy claro en el slide de Alex, que indicaba de que era el lodo, el medio de transporte principal de esta información en tiempo real. Dale, Alex. La tercera. Entonces, colocamos en el espacio anular entre el núcleo y la camisa. Entonces, tenemos infinidad de métodos, pero no en algodón. Así que, muy bien. Listo. Dale, Carl, si quieres, responde tú esta. La pregunta cuatro es, ¿qué es el WitsML? Una compañía de manlogging, herramientas de Warline, protocolo de transmisión de datos, una extensión de Microsoft, que alguien contestó, y ninguna de las anteriores. Es bastante claro. Esto de acá es un protocolo de transmisión de datos que nos permite, el email, que nos permite transmitir no solamente parámetros, sino también litología y comentarios. Herramientas de Warline no es. Es así de claro. Ha sido un protocolo de transmisión de datos. Esa es la respuesta. Buenísimo. Vale. La siguiente. ¿Cuál es la medición que suele ser la más común para navegar? Pues habéis respondido todos muy bien. La mayoría habéis respondido el gamma ray, que es verdad que es la herramienta que más utilizamos actualmente, sobre todo en los proyectos no convencionales, como estábamos comentando antes en la presentación. Y bueno, en realidad, solamente algunos habéis contestado sísmica, resonancia magnética, imagen sónica, pero bueno, en realidad si hubiera otra herramienta aparte del gamma ray, como bien comentaba Pedro en su pregunta y tal, pues sería la resistividad. Pero realmente la sísmica o la resonancia no son herramientas comunes, por ejemplo, que utilizamos para hacer geonavegación. Solamente un comentario, si me lo permiten. Sí, claro, Pedro, dale adelante. Yo creo que el más común es la resistiva, la micro resistiva. El gamma ray es una, lo vería yo como una excepción. Bueno, de hecho, el desarrollo en herramientas de geonavegación, las más, las ultra top, son de resistivas, ¿no? Sí, sí, sí. No, y estoy de acuerdo en la pregunta. De acuerdo a incluirla en la pregunta, ¿no? Ya creo que el contexto que ustedes utilizaron, hablaron más del gamma ray, pero el top de las ultra resistivas, por no hablar por nombres comerciales, pero son basadas en resistividad. Por eso fue mi comentario en esa parte. Sí, yo es que creo que a lo mejor la pregunta no estaba muy clara, porque nos referíamos a más común, pues eso, ¿no? Para proyectos de no convencionales, ¿no? Era más bien el enfoque de la pregunta. Pero gracias por el comentario, porque sí, obviamente las herramientas de resistividad también se utilizan mucho, así que no hay problema. Dale, la siguiente, entonces, sobre Alaska, ¿no? En Alaska, ¿por qué se mencionó que solo se suele perforar invierno? Por permiso de pesca, carreteras habilitadas, porque Pacoano no quiere, por permiso de las comunidades. Bueno, entonces yo creo que está quedó clara, ¿no? Sí, carreteras habilitadas y punto, ¿no? Por permiso de las comunidades, creo que ellos no permiten hacer movimiento por helicópteros, ¿no? Sí, exacto, así que sería la correcta la de las carreteras, ¿no? Efectivamente, que también aquí, esta pregunta también, es verdad que me gustaría hacer el inciso de que también se puede perforar en verano, pero ya son en los proyectos de desarrollo donde tienes ya carreteras de grava construidas y están accesibles, ¿no? Pero aquí nos referíamos a los proyectos exploratorios en los que nosotros trabajamos, igual que la pregunta anterior, que nos referíamos más a los unconventionals, ¿no? Solo para aclarar un poco. Vale, siguiente. Esto te toca. Bueno, sobre un bot offshore, ¿no? Aquí preguntábamos por qué preferiríamos el uso de herramientas de logging while drilling, a pesar de que las de warline logging son mucho más baratas, ¿no? Bueno, aquí realmente el tema es que hay varias respuestas, ¿no? Ahí, y está bastante igualada, ¿no? O sea, obviamente la que parece que ha ganado es por posible complejidad, ¿no? Pero bueno, realmente todas serían válidas, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería esa, ¿no? Pero es verdad que la ventaja de tener herramientas de logging while drilling es obviamente para tener lecturas con menos invasión, para ahorrar tiempo, ahorrar costos y por posibles complejidades que puedas tener en el pozo, porque es verdad que el pozo, una vez que lo perforas, luego se puede empezar a cerrar, puedes tener derrumbes, puedes tener, no sé, un pozo que no tenga las mejores condiciones a nivel de pared y que no puedas vagar con tus herramientas de wireline. Entonces, es una manera, yo creo, de asegurarse, ¿no? La información. Esa también sería como que otra razón, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que ha quedado bastante clara. Dale, Carl, la siguiente. A ver, ¿por qué es a veces necesario el uso de herramientas de asistencia de wireline en posos complejos? Reduce al mínimo la rotación intensidad de registros de imagen, o sea que te permite una mejor calidad. Reduce coeficiente de arrastre. ¿Disminuye riesgo de atascarse? Ideal para registros estacionarios. Todo esto estaba como parte de un slide. Las respuestas son todas las anteriores. Así de claro. La nueve, Alex. Bueno, la siguiente es sobre control geológico, ¿no? Y el tipo de muestras que son obtenidas. Pues bueno, habéis contestado correctamente la mayoría de vosotros. La correcta sería la A y la C son correctas, ¿no? Porque no solamente tomamos muestras húmedas y secas de recorte, sino que también tomamos muestras geoquímicas. Ya sean muestras de gas o muestras de recortes con lodo, ¿no? Que también utilizamos después, a posteriori, para hacer análisis geoquímicos en laboratorio, ¿no? Entonces, sí, la mayoría habéis contestado bien. Es verdad que era un poco tricky, ¿no? Sobre todo porque, claro, como está marcando ECR, la segunda decía muestras directas de fluido de formación. Pero eso realmente por control geológico no lo puedes obtener. Eso se obtiene a través de wireline, ¿no? Como explicábamos en la parte de perfiles de cable, ahí es donde podemos obtener muestras directas de fluido de formación o en una operación de DST, ¿no? Cuando haces un test de flujo, ahí también, ¿no? Pero no con control geológico. Así que, muy bien por las respuestas. Y ya la última, ¿no? Sí. A ver, dice, ¿en qué tipos de pozos se suele usar sistemas de panlogging con calentador de lodo? Dice, ¿en áreas frías, en tierra, en agua profunda, agua de baja profundidad? Entonces, la respuesta es, ¿en áreas frías y en áreas profundas? O sea, solo A y C. Esa es la respuesta y vemos que parecía muy lógica en áreas frías, pero también en aguas profundas. Áreas frías, por ejemplo, Alaska, lo que estaba comentando Alex. Pero si es agua profunda, el agua profunda, toda esa capa tremenda de agua, pues hace que se enfríe todo el fluido que está saliendo del pozo. Entonces, necesitas calentarlo en superficie para poder tener un valor más representativo. Muy bien. Con eso finalizamos la ronda de preguntas. Y no queda más que agradecer al resto de la gente. Ya no tenemos más slides. Antonio, no sé si hay algo más que quieras agregar. Pues solamente agradecerles a ustedes, Carl, Alex, igualmente a todos los asistentes. Únicamente, pues recordarles que esta sesión está disponible más adelante para que la puedan consultar. Y ya nada más antes de cerrar, pues queremos hacerles la invitación a todos y todas a la conferencia que tendremos el día de mañana también dentro del simposio sobre transición energética con Alejandro Segura de Shell. Y pues nuevamente muchas gracias a Alex, Carl, por su participación en este evento. No, gracias a ustedes, a Mexi, por la oportunidad. Y bueno, también queríamos agradecer obviamente a los participantes que hemos tenido más de 200 personas conectadas a la sesión. Así que estamos muy contentos y muy satisfechos de toda la retroalimentación, comentarios, preguntas. La verdad que así da gusto, ¿no? Trabajar porque teníamos un poco de miedo que a lo mejor no fuera a haber mucha respuesta por parte del público y de los estudiantes. Y la verdad que no ha sido así. Así que os lo agradecemos de verdad. Ahí en el chat os hemos compartido mi correo electrónico. Ahora Carl también puede compartir el suyo. Y así si tenéis cualquier pregunta de seguimiento o lo que sea, cuando volváis a ver la presentación, el vídeo o tal, nos podéis siempre mandar un correo y os podemos ahí ayudar con cualquier duda. Y con respecto a lo que preguntabais ahí de los currículums, realmente todos los puestos que salen de Repsol a nivel local en México y a nivel mundial se publican en la página web de Repsol. Entonces pueden entrar ahí y registrarse y siempre que vean ahí una vacante para su perfil no duden ahí en aplicar. Y bueno, esperemos que puedan trabajar en algún momento con nosotros. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.